¡Suscríbete al canal! En el Mérida son novedad Iván Matas, Paco Borrego y Heitor García se caen, Jesús González, Javi Chino y Borja van a estar en el banquillo en el Cádiz. Hoy debuta Álvaro Cervera como técnico del conjunto amarillo después de que el pasado lunes fuera destituido Claudio Barragán y Salvi al que ven salir por el túnel de vestuario. Vuelve a la convocatoria del conjunto amarillo después de estar varias semanas lesionado por una rotura de fibras. A última hora hace 10 minutos por lesión se cae del once del Cádiz. Dani Huiza entra Román, un canterano de 21 años que está teniendo minutos en las últimas jornadas. Y al banquillo aparece Despotovic. Paco Ramón, buenas tardes. Buenas tardes Gonzalo Parra, ¿qué tal? Bueno pues preparados para disfrutar de este partido en Carranza. Abre el Mérida la jornada para los equipos extremeños en segunda vez. Mañana va a ser el turno a esta hora en 24 horas para el Cazareño en casa ante la Arandina. Para el Villanueves en el Romero Cuerda ante el Granada. A ver Paco, el que el Cádiz haya cambiado esta semana de entrenador yo creo que es malo para el Mérida. Porque significa que la plantilla se activa, se podrían haber esperado una semana más. Bueno yo pienso, ese tiene dos vertientes la situación esta, hombre. En muy poco tiempo el que lleva Cervera con el equipo hasta principios de semana. Y todavía no habrán cogido lo que él pretende hacer con el equipo. Pero no obstante, sí, durante la semana he estado leyendo en la prensa de Cádiz que la motivación era distinta. Que se tenían que poner las pilas los jugadores. Prova de ello que bueno, que también ha llevado 18 y ha desconvocado a futbolistas importantes. Que con anterioridad estaban siempre en la convocatoria. Más sirvidos que aplausos. Indiferencia también en algunos aficionados con la salida al campo del Cádiz. La derrota del pasado fin de semana frente a la Almería B hizo que sumaran ya cuatro jornadas sin ganar. Y que aparecerán pintadas en los coches de los jugadores del Cádiz. Que incluso ha obligado a que AFE también pues mostrara su apoyo a los jugadores del Cádiz. Cádiz tiene para eso, es un grande de la categoría. La presión es muy grande. Económicamente también es uno de los equipos muy poderosos, ¿no? Sí, lógicamente. Pero yo creo que hasta esos extremos no se debe llegar. No obstante, la afición de Cádiz todo el mundo la conoce, ¿no? Y eso que ahora pues yo creo que ha bajado porque el equipo también ha bajado. Si hay un equipo potente, fuerte, yo creo que se nota. Bueno, pues ese es el once del Cádiz. La novedad de la portería, Paul Ballesté. Juanjo Miguel González Aridane y Andrés González. Abel Gómez y David Sánchez. Ese es el once del Mérida. Jandro Álvaro García. Lolo Pla, el emeritense Lolo Pla. El hombre que marcó en la primera vuelta en el Romano. Y Román en la delantera. El equipo de Antonio Gómez. Con algunas variaciones. Ahí estamos viendo el saludo entre los dos capitanes. Los dos laterales zurdos. Zurdos, el colegiado del encuentro. Escudero Marín, el colegiado de Daimiel de Ciudad Real. Que ya estuvo en el Romano en el partido frente al Recreativo de Huelva. El pasado 7 de febrero. En el once del Mérida, tres novedades. Entran Iván Matas, Borrego y Aitor Raúl Moreno. En portería lateral derecho, Joaquí Flores. Joaquí Flores, sí. Viendo el once que presenta Antonio Gómez. Jonny Mann de izquierda, Borrego y Morgado de centrales. Por delante se mantiene Zamora. Ahí estamos viendo el once de Antonio Gómez. Con dos escuderos como Moscardo e Iván Matas. Y en las bandas, Aitor García y Troiteiro. En principio lo más probable es que hay Troi en banda izquierda y Aitor en banda derecha. Excepción. Y arriba Pedro Conde, es curioso. Los dos zurdos en banda. Uno de ellos, su posición natural será recortar hacia dentro. Sí, yo creo que Troi, para mí le va mejor la media punta por detrás de Pedro Conde que en banda. No obstante, en banda ha jugado bastante y desbordaba bien. Pero yo lo veo con más libertad como media punta por el centro. Y luego hay también una novedad que Paul Vallesté debuta con el Cádiz en la liga. Bueno, pues la última vez que un equipo estremeño ganó en Carranza fue el Cacereño 3-4 en Navidades en 2013. Con este colegiado, ojalá que hoy también lo consiga el Mérida, el que con un puntito más, simplemente por tranquilidad. No va a tener ningún problema. Yo creo que con lo que tiene ahora, que son 44. 44, pero bueno, lo otro ya le aseguraría ya definitivamente. Arrancó el partido el Mérida que va a jugar a la derecha, el Cádiz a la izquierda. Ese desplazamiento en largo de Zamora acabó en los dominios de Paul Vallesté. El guardameta cedido por el Málaga, que debuta hoy en liga, aunque ya había participado con el Cádiz en Copas. Tiene la sanción de su guardameta Cifuentes, sancionado por acumulación de amonestaciones. El primer balón del partido jugando ahí el Cádiz, retrasando ahí a Abel Gómez, otra vez jugando para Cifuentes. Es previsible que los 15, 20 primeros minutos el Cádiz imponga un ritmo alto. Quizás ahí aguantando a partir de ahí se puede empezar a jugar con la ansiedad del equipo de Álvaro. Sí, pero yo creo que el Mérida tiene una ventaja, yo creo que lo tendrá estudiado, que a los dos centrales hay que atacarle, porque por abajo son centrales lentos y le puede sacar mucho. Le roba la cartera, la internada, el pasatrás, va a ser saque de esquina, el primero del partido para el Cádiz. Le robó la cartera Álvaro García, uno de los pocos hombres que la pasada semana frente al Almería. Bueno, pues salió el que se salvó de la quema, como titulaban los compañeros de Cádiz en la prensa el pasado lunes. Ahí está haciendo de nuevo la acción, el centro entre John y César Morgado enviaron el balón a saque de esquina. Ahí lo pone en juego el Cádiz, buscaba ahí el remate incorporándose Miguel García al balón. En la frontal, el centro despeja el Mérida, Pedro Conde, labores defensivas, la recoge Juanjo, la va a colgar arriba buscando la internada por banda izquierda. El centro amaga, la pone de nuevo hacia atrás, el disparo por encima del marco de Raúl Moreno. El disparo de Andrés Sánchez, del capitán del conjunto amarillo en la primera incorporación del Cádiz. Bastante más alejado de lo que parecía en un principio. La verdad es que los dos laterales, tanto Andrés Sánchez como Juanjo, tenían muchísimo recorrido. No estaban en su mejor momento cuando los vimos contra el Mérida en Mérida. Y a mí la verdad es que me ofrecieron muchísimas dudas. Y bueno, pero siguen manteniéndolo. Y los dos centrales, ya digo, que quieren salir con la pelota y en cualquier momento, como le hagan presión, le pueden robar. Ojo que se coge rápido David Sánchez, el balón otra vez en banda, buscando ahí el centro. Álvaro García, despejó, no llegó a tocar Raúl Moreno en labores defensivas. Va a despejar Joaquín, quería combinar ahí con Aitor García, recupera otra vez el Cádiz. Es lo que hablábamos antes, el centro va, el remate, Lolo Plá, se pierde por línea de fondo, en lo que comentábamos antes, los primeros minutos del Cádiz, que va a intentar meterle muchísimo ritmo al partido. Sí, porque además tienen una presión añadida, que es el propio entrenador, ¿no? Quieren hacer mérito y hoy pues lo van a dar todo y se van a vaciar seguro, ¿no? Y a ver, que le sacan seis puntos al quinto, que es la olla Lorca. Bueno, quedan doce en juego. Pero, ojo, hay ese salto, se va a hacer ahí mucho daño entre Moscardo y David Sánchez. Los dos tendidos sobre el terreno de juego y lo que comentábamos, es decir, es que el Cádiz tampoco se puede despistar. Es muy complicado que haya golpe de David Sánchez sobre Vicente Moscardo. Ojalá se recupere cuanto antes el jugador del Mérida, que lógicamente ha sido el más dañado. Que no se puede despidar mucho el Cádiz con la olla Lorca. No, está muy cerca. Tampoco puede concederle mucho, ¿no? Claro, por eso decimos que ellos están obligados. Y sin embargo, Cádiz no tenía esa seguridad de ganar los partidos en casa. Estaba más seguro fuera que en su propio estadio. Y eso que la afición, pues ya sabes que le presiona mucho. Que la afición de Cádiz le manda muchísimo. Ahí veíamos a Antonio Gómez. La pone el balón en juego. Trois de Eiro. Primer ataque del Mérida. Va a despejar. Ahí el central, Miguel González. Recupera de nuevo el conjunto. Ponto Estremeño jugando ahí por banda en el lateral. Derecho incorporado al ataque. Joaquín Flores. Tocando de nuevo hacia atrás para Trois de Eiro. Jugando ahí entre líneas. Quiere abrir en banda y para la incorporación de Aitor. Aitor con los dos recortes. El centro con la derecha. Atrapó Paul Gallesté. La primera jugada con peligro del Mérida. Esa banda va a tener mucho peligro porque Joaquín Flores es un hombre que tiene muchísimo recorrido. Además, es un media punta nato. Una media punta derecha. Y ahí con Aitor se van a intercambiar las posiciones con mucha frecuencia. Está jugando a banda izquierda Trois de Eiro y Aitor en banda derecha. Lo que ocurre es que la jugada anterior en el centro de Aitor se había quedado en esa zona Trois de Eiro porque había sacado la falta. Efectivamente. Y permutarán con mucha seguridad porque Trois no se queda. Si quiere crearle problemas a su marcador lo tiene que sacar de la zona. Porque si se queda en el costado pues ahí lo pueden coger mejor porque Juanjo es un hombre fuerte. Un hombre anticipativo, muy contundente. Ahí sacó de banda Johnny y se devolvía ahí Pedro Conde jugando de nuevo el conjunto. Este también se anticipa Ramón que recupera. Juega con David Sánchez, Abel Gómez en el centro del campo abriendo para Jandro. La incorporación de Jandro y pasa ahí entre línea buscando a Ramón. Despejó César. El balón suelto de nuevo llega a los dominios del Cádiz por medio de Andrés. Jugando para Abel. Aperturas, manda para Juanjo. Bien organizado, bien ordenado. El media, 4-1, 4-1. Cerrando bien los espacios el equipo de Antonio Gómez. Sí, y el Cádiz es prácticamente igual porque David se queda, David Sánchez, que para mí es un excelente futbolista. Para mí es el mejor medio centro del grupo, ¿no? Pero hoy le va a acompañar Abel Gómez, que era un futbolista del Córdoba, un futbolista que tiene mucha calidad ahí en medio campo. Pero como decimos, David Sánchez ya en el Melilla era el mejor futbolista. Mirá, mirá, la diagonal que lanza buscando ya la llegada del Lolo Plata. Salió muy bien para tapar ahí Paco Borrego. La pelota en los dominios de Raúl. Ahí vemos en el de Meritense Lolo Plata, el jugador del Benfica. Cedido al conjunto amarillo. Que yo creo que sigue, que está cedido. Sigue cedido al calle. La decisión atrás, estuvo rápido ahí en la salida Paul para despejar. También contundente en el despeje Paco Borrego. Un Mérida que ha viajado hasta la misma mañana. Salían a las 12 de la mañana del Estadio Romano. Antes, a las 9 y media, han salido varios autobuses desde la capital extremeña para acompañar al equipo. En este encuentro en el Ramón de Carranza. 6 de la primera por el momento. 0 a 0. Ha capeado el Mérida. Ese empuje inicial en los dos primeros minutos del Cádiz. Y ahora está aguantando, pero nos podemos dar cuenta cómo va presionando al hombre que tiene posesión de la pelota. Y eso es importante. Quiere decirse que no está replegado, sino que está tapando la salida una vez que tienen en la posesión los centrales. Es un artista. Ahí veíamos el detalle de Jorge. El detalle técnico ese. Está nervioso, ¿no? No, sí. Va a sacar de banda, Johnny. Qué pena porque ha sido un futbolista que podía haber tenido muchísimo por venir. César Morgado toca de cabeza. Es la tercera falta que le señala el colegiado a César Morgado empujas por el balón. El fútbol es un deporte de contacto. Sí. Ahí está Román. Ese Román. Ahí vemos a Román Alcantelano. Cómo aguanta el balón con la espalda. Con los dos brazos César puede impedir el salto, pero no se está bien. Están los dos iguales. Están los dos iguales. Están los dos. Están los dos iguales. Están los dos iguales. No hay que olvidar que esto es un deporte de contacto. Ahí jugando Aridane para que salga su compañero Migue. Que en la pasada jornada creo que fue el error que tuvo también. Ojo, y ese balón dentro del área. Ha caído Román. El colegiado saca falta, pero fuera del área. Saca la falta fuera del área. Y cartulina amarilla para Paco Borrego. Vale. No es bueno, ¿eh? Sí, pero es que tampoco hay que ver la acción de nuevo. Paco, porque tampoco tengo yo muy claro que haya derriba. Y vemos cómo se cuela entre los dos centrales del Mérida el control. Yo creo que nadie le toca. Yo no le veo. Yo no le veo porque incluso Paco viene con los brazos en alto antes de rozarlo. Si acaso lo roza. Me sorprende cómo lo ve el colegiado que le coge la carrera de frente que ve él para decir que es Borrego el hombre que lo traba, ¿no? Porque lo emparedan entre dos, pero no lo tocan. No hay una entrada. Pues ahí se enfada Paco Borrego porque le manchan las botas al colegiado con el spray. Falta al borde del área. David Sánchez. Un auténtico especialista en estas jugadas. Ahí preparado para el lanzamiento, David. Tocó en la barrera. Va a ser saque de... Le ha dado un jugador del Cádiz, pero el colegiado concede saque de esquina. Tampoco me está gustando Ricardo Escudero Marini en estos primeros minutos. Sí, de momento yo creo que se está decantando un poquito por... Con qué mal pie ha comenzado el colegiado de Ciudad Real. Abel Gómez. Ahí la va a poner en juego Abel Gómez buscando el segundo palo, pero defiende y despeja a Pedro Conde. Que ya mete otra vez la pelota dentro del área a Álvaro García. La pelota y los dominios de Raúl Moreno. No, Paco Borrego que ha visto hoy cartón amarilla la primera de su nuevo ciclo. La pasada semana cumplió... No pudo estar ante Linares por acumulación de amonestaciones. Ahora tiene que tener mucho cuidado porque va a tener dos delanteros como es Plas y como es Román. Y seguro que van en cualquier jugada, lo van ahí a provocar. Si ya la falta a Pedro Conde que le presionaba ahí a Aridane. Pedro sabe muy bien a quién tiene que presionar. Yo creo que los dos centrales... Está haciendo Álvaro Cervera en su primer partido en el banquillo del Cádiz. Sí, aquí censuraba mucho a Claudio de que había metido a Miguel con el central izquierdo y que lo había metido de lateral izquierdo. Y había quedado Andrés Sánchez sin jugar. Un futbolista que había sido titular durante toda la temporada. Es cierto que las últimas cuatro semanas con Claudio el Cádiz no había ganado. Que progresivamente venía perdiendo posiciones entre los cuatro primeros. Pero también es verdad que en el Romano, si no llega a ser por esa expulsión de Héctor García con 1-1, probablemente en Mérida le habría levantado el partido. Y en Villanueva pues prácticamente lo mismo. Empató villanuevese el 2-2 en el 80. Y a partir de ahí ahora la entrada sobre David Sánchez de Moscardo. Que señala el colegiado como falta, es decir, que los dos partidos que hemos visto al Cádiz, esta temporada en tierras extremeñas, tampoco nos ha dicho mucho. Efectivamente, no nos ha demostrado. Una vez le señala falta al colegiado a los jugadores del Mérida, Pedro Conde, la presión sobre Ramón. La verdad que es que prácticamente ha enseñado al Mérida más faltas que muchos partidos de la presente temporada. Ahí jugando Aridane, cruzando la divisoria, mete el balón ahí entre líneas para Lolo Plus. Consigue marcharse ahí de César Morgado, ha caído. Este es el colegiado que no hay nada, Johnny en el despeje, la presión de Álvaro García. Álvaro en la pelea con Johnny y falta de Álvaro García. Ahora sí, el colegiado puede ser de las primeras que señala. Bueno, también señaló la de David Sánchez sobre Moscardo, pero ahí vemos. Ahí, lo agarra. Quizás es uno de los hombres al que salva más la prensa de Cádiz del mal momento de su equipo, ¿no? Porque es de los que quizás más se está entregando, más... Sí, no, es que es un futbolista de muchísima velocidad. Es un futbolista muy alegre, muy vertical, muy bien, muy bien en el uno contra uno, como hemos podido comprobar. Y bueno, sobre todo que lo da todo en el campo, ¿no? Por eso la prensa de Cádiz que decía, si se salva alguno es Álvaro, que le llaman allí, ¿no? Va a sacar de banda Johnny, a punto de llegar al primer cuarto de hora de partido. Empatan a cero Cádiz y Mérida. Y además Mérida está bien, lo está controlando perfectamente. Se ha quitado, se ha sacudido en cierto modo esa acometida que tuvo Cádiz y ahora no tiene... Yo pensaba que iba a ser más el empuje del Cádiz. Más continuada. El que vimos entre los minutos dos y cuatro aproximadamente, pero bueno, a partir de ahí, el Mérida bien ordenado y bien posicionado, no está sufriendo. Y además está haciendo las basculaciones muy bien, se están apoyando. Yo, la verdad es que además se puede ver perfectamente 4-1, 4-1, ¿eh? Obliga los desplazamientos en largo de David Sánchez. Tocó el balón con la mano, Lolo Plas, y lo señala el colegiado. Y tenía que... Debe considerar que hay intencionalidad por parte del jugador en Meritense. Y debería ir acompañado de Carturina, juega y César Morgado. La apertura manda para Troiteiro. El Mérida soltándose poquito a poco en los campos de los equipos de arriba. En Murcia empató y anular un gol a Pedro Conde que era legal. En Ucán ganó. Siempre ha dado la cara al conjunto extremeño. Ahí presiona Juanjo Aridane. Llega también a la presión Pedro Conde. Ahí, ahí es donde le tienen que apretar. Porque seguro que le van a robar el balón. Retrasa ahí a Paul Ballester, el portero que comenzó su carrera en las categorías inferiores del Barcelona. Juega Bel Gómez, mete todo el balón ahí entre líneas al centro del campo. Recupera de nuevo Juanjo. Tampoco vemos muchas ideas en la creación al conjunto del Cádiz. Tocando ahí más Iván Matas, Johnny, balón arriba buscando a Pedro Conde. Como busca Pedro Conde Ariadne. Por ahí es donde se le puede hacer daño al Cádiz. Ahora toda la ventaja para Paco Borrego. Sale de la cueva. Entre líneas con Pedro Conde. Apertura manda para Hector García. En control orientado pero se desmarchó largo. Despeja Andrés. Es bueno. Si el Mérida hace posesiones largas Paco, Carranza se le echa encima a Cádiz. Eso iba a decir. Es bueno que el Mérida mantenga la posesión de la pelota. Cuanto más tiempo mejor. Aunque sea jugando Raúl Moreno con los laterales y se la devuelvan entre ellos. Pero ya sabes la teoría de los entrenadores. Que tienes que tener la pelota pero fuera de tu área. Pero si el Mérida consigue aguantar una posesión larga de un minuto. Lo van a poner nervioso. Lo van a poner nervioso. El público de Carranza se puede echar encima de su equipo. Porque ya se van escuchando algunos silbidos porque al menos no se ve nada. Y que no se vea. Que empiece ya la próxima semana ante el Jumilla. Ahí juega Ramón. Tocando hacia atrás para David Sánchez. Para Jandro. Jugando para el centro para Abel Gómez. Igual que el Mérida presiona Aridane. Deja que también salga Abel Gómez hacia atrás. Que lógicamente con todos los respetos para él no es igual que David Sánchez. Que tiene un desplazamiento en largo. Tiene una pierna izquierda. Mira que bien Zamora. Mira que bien Zamora saliendo desde atrás. Asumiendo riesgo. O sea el balón en largo buscando a Héctor García. Yo creo que también Antonio Gómez ha cambiado a Javi Chino. Que estaba haciendo una excelente temporada. Los entrenadores son los que saben. Los que están trabajando con los jugadores semana a semana. Pero un futbolista que yo creo que no quiero equivocarme. Lo que habrá jugado Javi Chino. Pero para dos mil cuatrocientos setenta y cuatro minutos. Bueno pero esos partidos es como mejor. Es como mejor se enteran los espectadores. Juegan el Olopla. Por banda viene muy bien en la ayuda Johnny. Recupera otra vez el Olopla. La pone atrás para Álvaro. Álvaro el centro. Tocó hacia atrás Amora. El balón atrapó ahí Raúl el guardameta. Pero es una jugada más por demérito del Mérida. Que por aciertos del Cádiz. Ahí estamos viendo de nuevo la acción. La jugada como terminó los dominios de Raúl. Creo que ha sido Alejandro el que la ha puesto. Sí pero es porque en esa pelea en banda derecha del Olopla con Johnny. Que si tú que si yo al final se la queda al Olopla y de esa que al centro. Ojo que rápido Ramón. Román. Perdón Román. Le estoy diciendo yo Ramón toda la tarde. Román. La pone atrás. Se la entregó ahí. Ahí se equivocó. Ahí va Matas. Es Moscardón. Iván Mata finalmente el hombre. La jugada de Iván Mata corriendo paralelo al borde del área. Paco asumiendo muchísimo riesgo. Que denota eso. Mucha seguridad. Técnicamente es un futbolista que está bien dotado. Que tiene seguridad llevando el balón. Y prueba de ello que horizontalmente tú sabes que la puede perder. Y le pueden crear muchos problemas. Pero ahí está la calidad del futbolista. Ahí recupera de nuevo para el Mérida. Joaquí Flores. 17 minutos. Hemos visto muy poco a Joaquí. Sobre todo en el recorrido por banda. Por el momento hoy imaginamos que no tendrá muchas órdenes de descolgarse mucho. Y eso que por esa banda Jandro por el momento no ha intervenido. Está teniendo más problemas en esta banda Johnny con Álvaro García. Y Román que cae más a esta banda incluso a Lopla. Y hablaban maravillas el tiempo que jugó la pasada jornada. Hablaban maravillas de Román. Que estaba pidiendo un sitio en el equipo. Y prueba de ello que se han caído con unos jugadores de muchísimo nombre. Bueno pues está fuera de la convocatoria Carlos Calvo. Que fue también uno de los hombres que ha llegado en el mercado de invierno en el Cádiz. Despotovic que estaba fuera de la convocatoria y ha entrado por la lesión de Huiza. Ojo ya Juanjo. La ha internado otra vez por banda derecha para Álvaro García. Salta Paz de César. El centro y remate fuera. El remate de Nolo Prín. La marchó fuera. Llegó solo delante de Raúl Moreno. Juanjo ha hecho una entrada muy buena. Ha hecho una apertura en banda derecha. Y lo que comentábamos antes. Álvaro. Ahí estamos viendo de nuevo la jugada. El centro y cruzó demasiado Lolo Plá. Pero porque le golpea con la parte interior. Sí. Y entonces se le marcha. Ahí tenía que haber puesto el pie en distinta posición para golpear. La parte exterior hubiese sido para sorprender al portero. Bueno, pues quizás ahora estamos viendo otros minutos de esos que tuvimos al comienzo del partido. En los que el Cádiz le mete más ritmo al partido. Le toca sufrir al Mérida. Algo previsible también antes del partido. El centro de Juanjo. Se le marcha por encima. Hay que parar un poquito el partido. Se equivoca. Y eso le viene bien al Mérida. Se ha equivocado porque lo que quería hacer era un centro. Y le ha salido un disparo a gol. O un centro a gol. Es lógico que el Cádiz en casa, en Carranza, pues si en la situación están haciendo compañero a los aficionados del conjunto amarillo, pues le quiere meter más presión y más ritmo al partido. Ojalá que sepa capear el temporal como lo está haciendo hasta el momento el Mérida de Antonio Gómez. Pedro Conde, pero la vuelve a perder el equipo extremeño. Joaquín recupera. Hice el colegiado que hay falta. Alejandro por coger el balón con la mano. Le presionaba con Moscardo. Apertura y en manda. Toca de nuevo el Mérida. Jugando en cortito. Manteniendo la bola. Para Troiteiro. Aguántala. Ahí se la queda Troiteiro. Quería abrir demanda izquierda, pero recupera de nuevo el conjunto amarillo. Tocando de nuevo el balón cerca de la frontal. A recuperar de nuevo el conjunto del Mérida. Sale jugando Troiteiro para Moscardo. Ha cerrado muy bien el Mérida. Sale jugando por banda el Mérida por medio de Joaquín. Moscardo tocando nuevo para Joaquín. En cortito. Ahí entre los dos jugadores se pierde el balón por línea de banda. Lo han hecho bien porque han mantenido, han entretenido un poquito. No han podido salir porque le ha interceptado un contrario, pero bien. Cuando hagan esas cositas pues le rompe el ritmo al Cádiz. Quizás en esas jugadas en las que los dos Joaquín hemos perdido un cambio de orientación. Sorprender por el otro costado. Sí, también sería. Pero claro, es cierto que también presiona mucho el Cádiz. Efectivamente. No se podían dar la vuelta para hacer ese cambio de orientación que tú indicas. Sale jugando Aridane. Quizás el central menos... Pero están saliendo pocos los dos centrales. Sí, pero es el hombre, el que es Mérida, lógicamente, el que es menos bueno técnicamente. Sí, sí. El que más se complica. El solo. Efectivamente. El solo. Y es el que es Mérida, pues deja que salga con el balón. El balón ahí en la frontal del área. Ojo que se la lleva de nuevo y Román ante los dos jugadores del Mérida. Al centro de Lolo Plas. Se va a pasear. Va a llegar al otro costado donde está Alvarito García. De delante de él está Johnny Álvaro. El disparo. Atrapó ahí Raúl Moreno. Aunque el disparo era muy flojito, pero qué bien ha tapado el palo corto en Raúl. Ahora se puede comprobar cómo tapa. Es curioso, pero es también otro zurdo jugando. Y los dos señores del Cádiz también están jugando a pierna cambiada. Los dos zurdos. Esa es ya la falta y el colegiado de Pedro Conde por tocar el balón con la mano. Y ahora tiene que estar el balón parado. El empujón. Es por el empujón ese desplazamiento en esa jugada anterior. Paul Ballester iniciando de nuevo jugada. Fue cedido también por el Málaga al palo en segunda división. Va a pasar la temporada. Va a guardametas, si no me equivoco, sub-23 jugando David Sánchez. 22 en yo. Intenta ahí el centro. Va a despejar de cabeza César. Le queda la pelota para Álvaro. La pone atrás. El disparo de Lolo Plas llegó a Izamora. Alguien debió avisar a César de que estaba solo y que podía haber jugado perfectamente con Raúl o incluso despejar y alejar el peligro. Saca ya Juanjo para Alvarito. Juanjo quiere progresar. Tapado ahí por Troiteiro. Vino en la ayuda Johnny. Va a ser saque de portería para el Mérida. Es un futbolista toscó para hacer eso, entre dos contrarios y... Lo leyó muy bien Johnny porque Troiteiro lo tenía muy bien tapado y con las ayudas pues... Es un futbolista de fuerza. El Mérida recupera el balón. Está viendo algunos de los aficionados del Mérida y como les decíamos al comienzo, han viajado esta mañana para apoyar al conjunto extremeño en... Tiene mucho mérito que se desplace la afición con el equipo, porque eso quieras que no, el apoyo ese se nota. Ahí sale jugando Aridane, a punto de robarla ahí Vicente Moscardo, Jandro. Tocando en el centro del campo para Abel Gómez, retrasando atrás para Juanjo. Otra vez tocando ahí entre líneas el conjunto amarillo. Bien superado en esa línea de presión, conduce Jandro otra vez, mete el balón en banda para Álvaro García. Una y otra vez por este costado el centro atrás, tocó ahí César. Recupera Zamora que sale jugando para Moscardo. Tocando para Joaquí Flores, el cambio de orientación, buscando ahí a Troiteiro. Controla muy bien con Ante Juanjo, a punto estuvo de llevársela. Pedía manos el jugador del Mérida. Continúa el lateral del Cádiz, pisando ya campo extremeño. Otra vez la apertura en banda una y otra vez por banda derecha al centro de Lolo. Controla, va a ser saque de esquina. Está entrando mucho más por banda derecha. Pero sin embargo, Mérida se repliega muy bien. Rápidamente pierde la posición de la pelota y está replegado con muchos hombres. Eso no le da oportunidades al Cádiz. Ahí va a sacar de esquina David Sánchez. El segundo para el conjunto amarillo, la pone ahí David Sánchez. Va a salir Raúl. A punto estuvo ahí de que se le escapara y se le quedara ya un jugador del Cádiz. No llegó en el otro costado Jandro se la saque de portería. Sí, ahí Raúl, pues no es que haya dudado, pero no ha llegado bien. Ha tocado un poquito, ¿no? Pues le ha dado, le ha dado Lolopla. Llega tocar Lolopla, pues es de las pocas salidas en las que Raúl no llega a tocar porque es un guardameta que muy seguro en las salidas, pero en otras ocasiones pues cuando duda pues llega tarde. Sí, lo que dicen los porteros, ¿no? O sales con seguridad o te quedas. Porque ahí había, no ha habido nadie que haya rematado en condiciones, pero había dudado un poquito. Lolozante está haciendo una temporada, ¿no? Ahí juega de nuevo el conjunto del Cádiz, juega Jandro, recupera de nuevo el Mérida, tocando ahí de nuevo Joaquí Flores, abriendo ahí en banda para que progrese Moscardó, recupera ahí también Iván Matas. Qué difícil es jugar en una banda donde no hay espacio y de ahí tratan ellos de salir, ¿eh? Por eso ha estado ahí muy listo Moscardó cuando le ha dicho Iván tranquilo, no sé qué rápido. Vamos a organizar el ataque, nos vamos a tomar unos segundos, vamos a respirar, digamos, a ganar metros. Todavía no hemos visto... Porque el Cádiz quiere que no se pare ni el descanso, ¿no? Aitor todavía no lo hemos visto entrar bien por banda, pero este es un hombre que en cualquier momento te va a sorprender. Ojo a ese saque, nadie despeja el balón que no buscaba en Moscardó, ya hay falta. Hay falta a favor de El Mérida porque tocó lo justito Lolo Plá al jugador de El Mérida para que cayera. Ahí está ya... Proleteiro y también Paco Borrego y también Zamora, ¿eh? Que es un hombre, estamos viendo precisamente Zamora. César y César. Ahí estábamos viendo la acción de Lolo Plá con Moscardó Zamora que marcó un auténtico golazo desde una posición parecida en Copa Federación frente al Rayo Majada Onda. Por quien te decanta, Gonzalo, de los tres, César, Proleteiro y Zamora. Y Zamora. Antes de lanzar. Por eso a ver, vamos, le va a pegar Zamora. Sí, la posición parece que es de Zamora. Como siempre nos dejan más, entonces le pegará a Troleteiro en Marquardá. Preparados ahí para el lanzamiento, quizás es algo muy largo. Una falta muy lejana, vamos a ver quién más le va a pegar Zamora. Bueno, pone encima del marco de Paul Balleste. Ha buscado el ángulo contrario. Ahí vemos a Zamora como se lamentaba del lanzamiento. Que se le había marchado por encima de la portería del guardameta del Cádiz. El desgasta ahí de Moscardó yendo a presionar la salida del balón del Cádiz. Lo está haciendo bien el Mérida porque está presionando en tres cuartos de campo. Donde ya no deja, bascula bien, donde está la posesión de la pelota. Es que el Cádiz empieza todas las jugadas en mando izquierda. Cuando tiene el Mérida en aquella zona cambia. Y sorprende con Álvaro. Que en todas esas acciones vemos a Johnny correr detrás del jugador del Cádiz. Pero es que coge al Mérida, digamos, basculando. Basculando. Y por ahí es por donde están sorprendiendo. Pero si lo ven en las próximas minutos... Ojo, ese balón es largo. Que puede sorprender por encima de la portería de Ballester. No ha sido gol por muy poquito de ese hombre. De Alejandro Zamora. Que ha intentado sorprender desde el centro del campo. Yo creía que se había quitado el balón del medio pegándole un patadón. Pues yo creo que puede ser muy intencionado con pierna izquierda. Y a punto estábamos viendo cuando caía la pelota de que se podía meter dentro en ese campo plata. Con el carcereño marcó también un gol desde el centro del campo. Buen delantero. Ay, tocó de cabeza a César. Otra vez la pelota a los dos niños de... Paul Ballester que se la deja para que se aridane. Ahí, ahí. Ahí le presiona Pedro Conde. Mete el balón ahí entre ellas para Álvaro García. Se marcha ahí de Johnny. Vaya tarde que le va a dar. Se marchó ahí de Johnny. Señaló la falta ahí el colegiado. Estábamos viendo el protagonista de las dos últimas... Pues no, es Héctor García. Es Héctor García. Rectificamos el lanzamiento. Y Paul Ballester comete el error de ir corriendo hacia su portería de espaldas al balón. Claro, es que él no. Pero él yo creo que le ha sorprendido porque, bueno, este es un patadón que le ha pegado un boleón y que aquí no cae. Pero ha sido peligroso. Pero es sorprendente que el guardameta no corre de espaldas a la portería, sino que se da la vuelta. Sí, está bien. Con lo cual, si quiere atajar el balón es mucho más complicado, ¿no? Más difícil. Bueno, pues ahí hemos visto dos jugadas del Mérida. El lanzamiento de la falta de Zamora y el intento lejano de Héctor García. Juega Moscardo. Poco a poco se va soltando el Mérida. Ganando metros, teniendo más el balón. Juega Troy. Tocando atrás para Zamora. Ahí en cortito ahora para Iván Matas. Borrego. Esto es lo que decía antes de aguantar y hacer una posesión larga. Buena pase ahora de Borregos entre líneas para Troy Teiro. Ahí es donde se mueve más cómodo. Efectivamente, ahí es donde él está más. Mira, mira cómo Caracolea va a llegar al pico del área él solo. Ahí tiene el apoyo en cortito de Joaquín que se ha sumado al ataque por primera vez en el partido. Y ahora le habrá hecho la cobertura. Tapaco Borrego y Héctor García cerrando. César Morgado quiere abrir en manda para la incorporación ahora de Héctor García. Vaya un pase. Y va a ser saque de banda a favor del Mérida. A punto de llegar a los 30 minutos de partido. Saca ya rápidamente Troy Teiro el disparo a los dominios de Paul Balleste. No hay tal superioridad por parte del Cádiz sobre el Mérida. Yo creo que están dando golpes tanto uno como otro. Las llegadas por banda derecha ya no están con tanta reiteración. Y el Mérida ha cogido... El Mérida recupera antes como está ocurriendo en esta jugada. Recupera por medio de Matas que se la dejó ahí para Moscardo. Se escuchan de fondo pitidos de la afición del Cádiz. Claro, claro. Tocando ahí entre líneas y va a matar Troy Teiro. Cómo se junten estos tres con Héctor en banda. El Mérida puede crear mucho peligro. El desmarca y ruptura que le ha hecho Joaquín. El centro de Héctor. Ahí se enfadaba Moscardo porque tenía la pasen corto. Pedro Conde esperando el remate. Pero optó por el disparo. El onubense se marchó por encima de la portería que defiende este hombre de Paul Balleste. Y esa es la prueba de que el Mérida ha estado más cómodo. Claro. Segunda jugada consecutiva en la que Joaquín se suma al ataque. Joaquín le hace, aunque no le dé el balón, pero lo que hace ya es arrastrarlo al contrario. Hace un desmarque y ya de momento ya tienen que marcar a este hombre. Creo que es Joaquín cuando lo hace Paco porque se ve que el equipo no va a desorganizarlo defensivamente. No, porque está muy bien. Aquí está Pedro Conde sacando esa falta de quien, sino de Aridane. De nuevo la acción de Pedro Conde en eso aguanta, aguanta muy bien. Es un auténtico desahogo para su equipo. Ya lo llevamos viendo toda la temporada. Héctor García vaya pase esta morgue. Bien se marcha, Héctor. Debe ser cartulina amarilla para el lateral zurdo del Cádiz para Andrés. Vamos a ver si se la muestra ahí el colegiado escudero marín. Por el momento no. Vamos a ver la jugada. El dejo de que tiene. Qué bien el quiebro aire. Héctor García. Un colegiado que enseña de media unas seis cartulinas amarillas por partido. No te cuenta que ha venido Johnny desde el lado opuesto para decírselo a Ricardo. Sí, no hay cualquier cosa de este tipo tiene que sumar al colegiado. Hay que meterle un poquito de presión y hay que decirle que nosotros también contamos. No tiene intención ninguna de jugar la pelota del lateral del Cádiz. Sague de falta para el conjunto extremeño. Rosca interior buscando a Paco Borrego. Ahí la pone Troy Terrell. El remate hacia atrás de David Sánchez. Va a ser el primer saque de esquina para el Mérida. Ahí vemos de nuevo. Una acción también muy peligrosa porque esos balones que se van cerrando en cuanto a alguien lo toque. La pega con efecto contrario. Lo justo se puede meter en el marco de Paul Ballester. Preparado ahí para el saque. Troy Terrell cerradito. A las manos de Ballester. Pues ha estado seguro ahí en ese balón. Se ha quedado ahí quieto y fijo para... No ha deudado. Muy bien, muy bien. Sale jugando el Cádiz por banda por medio de Juanjo. Se frenó porque no tenía compañeros. Tiene el apoyo en corto de Rolopla. Acerva la pelota pero de nuevo se la devuelve. Ha cambiado también la posición de Rolopla circunstancialmente. Lo ha metido en banda. Y yo creo que Álvaro se ha metido por dentro con Román. Ahí jugando de nuevo el conjunto al Marillo. Volcando el juego hacia la banda derecha para Juanjo. David Sánchez. Está más activo Juanjo que Andrés Sánchez siendo un lateral con mucho más recorrido Andrés que Juanjo. Está sabiendo tapar mucho a David Sánchez. Prefiere que salga con la pelota de Abel Gómez que no David Sánchez. En ese sentido, en el centro del campo entre Aitor, Moscardó, Iván Matas. Están tapándolo muy bien. Ojo, esa pelea entre Pedro Conde y Aridán. Y es el colegiado que sigue al juego. Nigue González. Viene ahí a recibir otra vez Abel Gómez. Buscando ahí entre líneas. Pero no aparece la salida del balón del Cádiz. David Sánchez. Sí, sobre todo con esa alegría de... Ahora, hacia él va a llegar la pelota. Fíjense. ¿Dónde está? Está como un lateral. Como un lateral derecho teórico. Un hombre que llegó en el mercado de invierno procedente del Melille. Que incluso llegó a debutar en primera división con el Barça. De la mano de Fran Reijard. Ha habido falta de Juni sobre Juanjo. Es un hombre que es el encargado de poner... Sí, todo, todo. A balón parado todo. Incluso hasta lo saque de esquina. A un medio centro que... Un golpeo extraordinario. Apurando ya los últimos años de su carrera en el conjunto amarillo. Ahí viene Alejandro para tocarla para el propio David Sánchez. Mucha lentitud y previsión en el conjunto del Mérida. Ahora se ha equivocado. Lo que permite que el Mérida pueda defender con comodidad. Se marcha el balón por línea de banda. Va a ser Juanjo el encargado de poner la pelota en juego. Ahí tocando con Lolo Plath. De nuevo Juanjo. El balón arriba va a tocar de cabeza a Joaquín. Viene precisamente David Sánchez. Metió el pie por detrás Moscardo. Y después... César para despejar. Aridane presionado por Pedro Conde. Tocando de nuevo para Miguel García. ¿Cómo va? Troiteiro viene hasta esa zona presional de ahí al guardameta. Y a obligar el desplazamiento en largo. Se la quedan esos dominios Juanjo. No, no tiene claridad. Cádiz no tiene claridad de medio campo arriba. Salvo en algunas jugadas que ha hecho por banda derecha. Pero no domina. No domina. Y jugadas que según hemos ido viendo en muchos momentos. Más por fallos y de méritos del propio Mérida a la hora de defender. Que no como un equipo que te bascule y te cree el hueco. Y te genere las ocasiones. Pero es imposible que se marche ahí Juanjo. Teniendo ahí Aitor. Aitor, ¿no? Que va, no se puede marchar. Bueno, pues curioso que con todas las presas que tiene el Cádiz. Se para el juego porque un jugador suyo tiene que atarse la bota. Justo ahí al lado de Antonio Gómez. Álvaro estará diciendo que no. Álvaro Cervera dirá, pero ¿esto qué es, hombre? Si nos acusa el tiempo. En Mérida que la próxima semana recibirá la balompédica en ese domingo a las 12 del mediodía. El Cádiz visitará el Jumilla. Ahí juega Moscardó. Se frena el hombre que llegó en el mercado de invierno presente del huracán. Falta ahí de Abel Gómez. Falta para cortar ahí el avance del jugador del Mérida. Ahí lo vemos de nuevo. La acción que señaló el colegiado como falta. Abel Gómez que lo han estado dosificando porque tenía el jugador que más minutos tenía. El que más había jugado. El balón arriba de César. Buscando de Pedro Conde con Aridane. La recoge de nuevo Abel Gómez. Retrasando ahí de nuevo para Miguel. Yo creo que por arriba se equivocan si juegan porque van muy bien. Tanto Miguel como Aridane van bien por arriba. Tienen que jugarle por abajo que es donde tienen la dificultad. Ahí juega Román que no ha intervenido mucho en los últimos minutos. Retrasando ahí para Alvarito García que se ha cambiado de banda. Tocando por el medio para Abel Gómez. Ahora triangulan por el centro, por dentro el Cádiz. Juanjo arrastrando a los interiores del Mérida para que suba su compañero lateral. Juega de nuevo Jandro. Juanjo. Abel Gómez ya en campo del Mérida. Retrasando otra vez para David Sánchez. Sí, Mérida bien ahí. No sufre el Mérida en esas jugadas así. Se replega, roba ahora y ahora... Ojo que monta la contra el Mérida que sale por medio de Troiteiro. Tiene cerca de él a Pedro Conde. Sigue Troiteiro, se frena. Mete el paso interior. Qué buen paso. Ha metido para Pedro Conde que va a llegar. Pero solamente está esperando el remate de Héctor García. El centro de Pedro Conde, tierra de nadie. Va a despejar a Inmigue. Estaba el Mérida lógicamente muy metido atrás cuando ha recuperado. Y ahora la contra. Sale a la contra el balón de Lolo Plas buscando ya Román. Román que va a llegar a la frontal. Román que se prepara para el disparo fuera. La pegó mal, la pegó mordido. El disparo de Román se marchó. Desviado de la portería de Raúl Moreno. En la contra el Mérida llega con muy pocos efectivos. Y el Cádiz coge desorganizado al Mérida. Totalmente. El pase del Lolo Plas. Pero el pase que hemos visto de Troite. Yo creo que ha sido, pues como decían siempre, ¿no? Troiteiro es el mejor pase interior que hay. Pero no cuando ahora que ha estado en Extremadura, sino de muchísimos años. Él lo hace bien. El problema es que cuando Pedro Conde va a centrar, Héctor García está llegando. Y Pedro y Troiteiro... Y se le incorporan mucho para cerrarle a muchos defensores. Es que ha sido quizá la jugada la que el Mérida ha recuperado. Cuando el Cádiz, más jugadores del Cádiz estaban en campo del Mérida. Pero a la vez el Mérida muy lejos de la portería contraria con muy pocos efectivos. Y además estaba desordenado defensivamente. Que por eso se ha producido la contra con Román que le ha pegado mordido. Y no ha podido... Que le ha podido hacer mucho más daño, ¿no? Pero es que no, un futbolista de 21 años también le meten estos embolados. Aunque ya con 21 años son internacionales, ¿no? Pero tampoco futbolista que es como decíamos antes. Buen gallo en cualquier corracanta. Pero buen futbolista es igual. Vamos a entrar en la recta final de esta primera parte. César Morgado que le abrirá en la parte derecha. No se salió de banda. Juega ahí Moscardó retrasando ahí para Joaquí Flores. Está avanzando Joaquín que le abre el mando con el balón con la mano y debe de ser cartón de amarilla. De la visante. Sí, sí, sí. Cartón de amarillas para el medio centro del Cádiz. Pues que también le puede venir muy bien al medio a lo largo del partido. Porque se desenvuelve en esa zona del medio del campo en la que... A veces hay que hacer faltas y... Bueno, un futbolista que hace leches. Sí, para formar jugadas. Futbolista que suele hacer. Bastantes faltas en un partido. Con lo cual va a estar ya acondicionado en los próximos minutos. El estadounidense de nuevo la acción. El balón va a la mano. Pero hay tiempo suficiente como para que él la pueda retirar. Va a sacar la falta de nuevo en Mérida. Va a ser Jorge Troiteiro. 5 a 5 minutos para llegar al descanso. La huelga ahí Troiteiro. El balón que se pase a los dominios de Ballester. Si alguien llega a tocar... Pero que defensivamente no ha hecho nada el Cádiz ahí. En esa jugada para defenderla. Pero es que... Falla Angui porque no llega César Morgado. Sí, al que ligeramente le están agarrando. Efectivamente. Bueno, eso ya sabes que en las áreas es muy difícil que no se produzca un pequeño agarrón. Una pasada semana hubo penaltis en el grupo. Hace dos semanas en el Algeciras. Y era nada B. Por mucho menos contacto que eso. Se señaló penalti a favor del Algeciras. Esto depende de lo meticuloso que sea también el árbitro. Ahí juega David Sánchez para Abel Gómez. Retrasando ahí de nuevo para Aridane. Aridane tocando de nuevo ahí para Abel Sánchez. El balón arriba va a recuperar de nuevo Vitor García. Y ya combinar ahí con Pedro Conde. Con Pedro Conde ahí en la presión Aridane. Toda la ventaja de nuevo y para Paul Vallesté que despeja el guardameta. Recupera de nuevo Johnny. Juega Jandro. Recupera y Román. Apertura manda otra vez para Lolo Pla. Lolo Pla al centro. Tocado en el jugador del Merida en César. Se le ha quedado corto. Y sin problemas a los dominios de Raúl. Creo que no está sufriendo el Merida para nada. Bueno, el Merida que fuera de casa está cosechando muy buenos resultados a lo largo de toda la temporada. Es el quinto mejor equipo del grupo fuera de casa. Aunque es cierto que después es el quinto peor local. Jugando ahí Heitor García. El disparo va a ser saque de esquina para el conjunto extremeño. Creo que el segundo. Un Merida que además fuera de casa pues encadenó un empate hace dos semanas en Lepe. Después anteriormente pues el Merida venía de empatar en el campo del Murcia. De ganar en Villanueva, en Algeciras. La verdad es que está haciendo fuera, está haciendo muy buenos resultados. Muy buenos. Yo creo que es mejor que en casa. Saque de esquina el remate. Ha sacado bajo palos Juanjo. El remate de cabeza del Merida. Punto. Ha estado de ser el 0 a 1 el remate de Vicente Moscardó. Sí, pero yo estaba afortunadísimo sacando ese balón. La causión más clara del Merida en esta primera parte. El saque de esquina va a ser de nuevo Heitor García. La pone ahora el segundo palo. Ha despejado Migue. Recupera de nuevo el conjunto extremeño Troiteiro en la frontal. A ver qué inventa Troiteiro. Entre tres no la pierdas ahí que puedes montar la contra. Sigue con la pelota Troiteiro. Va a despejar la defensa del Cádiz. Cuidado ahora. Ojo que monta la contra el conjunto amarillo. Lo conduce Álvaro García. Mete entre líneas. Vaya pase. Ya ha metido ahí a Román. Ha estado muy rápido. Qué bien Raúl para salir. Para cortar esa jugada. Muy bien, muy bien. Ha estado... Ha leído la jugada fenomenalmente. Porque era un pase muy peligroso. Ojo y ahora la internada de Juanjo. No ha pasado nada. Es el colegiado que siga el juego. Recupera de nuevo Aridane llegando desde atrás. Ahí cae Aridane con Moscardo. Con Iván Matas. Y va a ver la cartulina el jugador del Mérida por esa acción sobre Aridane. Vamos a ver. El colegiado llama a Iván Matas. Demuestra la segunda cartulina amarilla para el conjunto extremeño. La primera la vio Paco Borrego. Ahí esa acción de Iván Matas sobre Aridane. Tampoco me ha parecido la entrada del goycoche a Maradona, ¿no? Cuando se partió el tobillo, ¿no? No, 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 no. Bueno, yo creo que ya no le he dado el balón porque el balón iba por delante. Ojalá el resto de delanteros del grupo firmarían que las entradas de Aridane fueran así. Claro. Y que Aridane tampoco... Que Aridane se le conoce en el grupo. Y bueno, que tampoco es un jugador que... Un fútbolista bastante... Muy expeditivo en muchas ocasiones, ¿no? Sí, sí, sí. Es contundente. Pero ya hemos visto cómo ha entrado. El balón ya le había sobrepasado. Y en una tijera que ha hecho a ras del suelo. Y bueno, ha tenido contacto con... Pero vamos, tampoco es... Último minuto de la primera parte. A ver cuánto de dos cuenta. Prolonga Escudero Marí. Y preparado ahí para el golpeo, Abel Gómez. La pone ahí Abel Gómez. Entraban tres hombres al remate. El balón suelto en la frontal. Se lo va a quedar Álvaro García. Al centro de Álvaro va a despejar César. El balón en la frontal prolonga. Ahí Joaquí Flores. Viene desde atrás. Andrés, ojo, que se equivoca en el despeje. Se la queda para Aitor García. Conduce Aitor García. El Mery atacando por la derecha. Viene solo Joaquí. El paso interior para Pedro Conde. Sale Valleste fuera de juego. Estaba la jugada invalidada por fuera de juego de Pedro Conde. Pero vaya a error en el despeje de Andrés Sánchez. Ahí vamos a ver de nuevo la jugada. Se mete fuera de juego cuando se llega al final de la primera mitad. No ha prolongado nada el colegiado Ricardo Escudero Marín. Se llega al descanso con el empate a cero en el marcador. Muy buen resultado para el Mérida porque en la segunda parte van a jugar con la ansiedad que tiene el conjunto amarillo por ganar, por seguir arriba, por la presión de la hinchada. Porque han cambiado de entrenador y no van a seguir con la mía aunque no haya tenido tiempo. Pero a mí la jugada esta me ha parecido fenomenal. El pase interior que ha metido y cómo se ha desmarcado Pedro Conde. Mira, estamos en una de las mejores jugadas. El remate ahí de Moscardó. Y cómo tiene que sacar bajo palos es Lolo Pla. Ah, el hombre que saca bajo palos ese remate. Y no es Moscardó, es César. Es César. Y el que lo saca es Andrés Sánchez. Pues no ha acertado en ninguna de las dos en esa jugada. Quizás pues la más peligrosa de esta primera parte mientras estábamos viendo a algunos de los afiliados del Mérida que están en Carranza. De cara a gol yo creo que ha sido la más peligrosa. Ha sido la mejor ocasión del Mérida en esta primera parte. Bueno, pues tiempo para el descanso. Volvemos en unos minutos para ver esta segunda parte. Queda lo bueno, queda más y mejor. Por ahora el Mérida empate a cero en Cádiz. Hasta ahora. Amador, objetivo, seguir el sendero que trazaron nuestros antepasados. Son travertinos que van siguiendo la línea de la falla. Dani, objetivo, continuar su camino natural del Tajo. Venga. Vero, objetivo, acabar la ruta con buenas vistas. Qué maravilla, ¿eh? Les acompañamos Senderos. El domingo a las nueve y media en Canal Extremadura. ¡No te vayas! Si te molesta tanto lo de esa chica, ¿por qué te ofreciste para llevarme al aeropuerto? Ahora lo comprenderás. De doce y media a una y media, paseo romántico junto al mar. ¿Cómo es de cerca? Fantástico. Mañana vamos a embarcarnos. Suerte. Rafael, sin un adiós. Es bonito sentirse llena de amor. Es bonito, pero puede ser triste, Marta. Mañana a las tres y veinte en Canal Extremadura, Cine Español. El lunes tenemos una cita. ¿Para qué? Pues para aprender un montón de cosas. Vamos a hacer un bancal cerámico. ¿Queréis saber cómo se hace? Fácil, fácil. Además... Espárragos sobre la alcachofa, los topillos, el aporcado... Pan ecológico. ¿Una huerta en buena compañía? Y nos atrevemos hasta con la cosmética natural. Prueba error, prueba error. Así es como de verdad se aprende. El huerto de Renato. El lunes a las diez menos cinco en Canal Extremadura. Esta semana en Tierra de Toros, nos vamos al Campo Bravo. Vemos a Cobradiezmos, el toro indultado en Sevilla, de Victorino Martín. Y además fue un indulto que salió de las entrañas del pueblo, ¿no? Y, como cada semana, estamos muy atentos a toda la actualidad taurina. Tierra de Toros. El domingo a las ocho en Canal Extremadura. Por la mañana, una clase sobre la modalidad de feeder con el campeón de España en esta técnica. Nunca hay prisa en ninguna competición porque el pez que cuenta es el que está dentro del rejón. Por la tarde, una emocionante sesión de Car Fishing. El Car Fishing es un estilo de vida. Ese es el plan para el programa de esta semana. ¿Dónde? En el embalse de Valdecañas y en el de Orellana. ¿Te vienes de pesca? Entre hilos y anzuelos. El domingo a las siete y media en Canal Extremadura. Ya estamos aquí, en casa, en Extremadura. Sí, y a partir del 3 de mayo, todos atentos. Comienza una nueva tarde. Una tarde pensada para hacerte compañía, para informarte. Una tarde llena de ideas nuevas, de soluciones prácticas y, sobre todo, de mucha, pero mucha diversión. A partir del martes 3 de mayo, a las 5 de la tarde comienza... Extra tarde. Estaremos contigo aquí, en Canal Extremadura. Donde quieres estar. El 10 es un número bonito. Nos gusta. Sacar un 10 en un examen, tener 10 años y empezar a crecer. En números romanos se escribe con una X. Como la que llevamos en nuestro nombre. 10 dedos tenemos en las manos. Las que trabajan cada día para hacer Extremadura. Hemos cumplido 10 años. Y como eso no pasa todos los días, vamos a celebrarlo por todo lo alto. ¿Te acuerdas? Llevamos 10 años contigo. Una década haciendo esta televisión. La tuya. Hemos cambiado muchas cosas. Hemos crecido y aprendido por el camino. Pero siempre con una misma idea. La de estar contigo. Siempre mirando por Extremadura y los extremeños. Somos lo que somos gracias a ti. Así que ahora que estamos de cumple, llega el momento de repasar lo mejor de nuestra programación. De lunes a viernes a las 10 y cuarto de la mañana, lo mejor de nuestra historia. Canal Extremadura. 10 años contigo. Esta semana en Ruedos con Historia, recorremos la geografía extremeña hasta llegar a una plaza emblemática. La de Zafra. Ciudad de gran tradición taurina, cuenta con una preciosa construcción de piedra, ladrillo y cal, que ha sido testigo de tardes gloriosas para el recuerdo. Ruedos con Historia. El domingo a las 7 en Canal Extremadura. A todos nos gusta ir de compras. Te invitamos a conocer de cerca el comercio extremeño. ¿Y cuánto vale? ¿Te vienes? A Fenomenal. Cada semana, una ciudad. Estamos en Mérida. En Cáceres. La comarca de Las Vegas Alta. Negocios veteranos. La tienda llevada de 1875. Frente a tiendas jóvenes. Venía buscando un tocado. Curiosidades. Llama la atención la botella. Tendencias. El color de la temporada. Un programa de Canal Extremadura para conocer todo el talento que se esconde detrás de los mostradores extremeños. Hola, buenas. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Nos vamos? De compras. Los miércoles a las 10 menos 5 en Canal Extremadura. Ponga, por favor. Esta semana en Veterinarios atendemos a Rex y a Lobita. Tienes las intestinales bastante inflamadas. Y a Luca. Las condiciones en las que has llegado son muy, muy delicadas. La labor veterinaria en los criaderos de Canarios. La vacuna de la lengua azul. Vamos a sacar sangre y ya salimos de duda. Nuevos casos para nuestros veterinarios. El martes a las 10 menos 5 en Canal Extremadura. Esta semana en Plan de Empresa hablamos en Ecológico. El tomate o la fruta tiene un porcentaje más alto de antioxidantes. Además, lugares con tradición. La importancia de las redes. El comercio online es el futuro. Si quieres saber más. Plan de Empresa. El domingo a la una en Canal Extremadura. Seguimos desde el Estadio Ramón de Carranza. Tiempo de descanso. Por el momento el marcador, el inicial empata en acero. Cádiz y Mérida en una primera parte en la que el Mérida pues ha competido muy bien ante un Cádiz del que yo al menos Pajo esperaba más teniendo en cuenta el cambio de entrenador de esta semana y que con Álvaro Cervera en el banquillo pues seguro que se esperaba más, ¿no? Yo también pensaba igual en principio pero tampoco he visto mucha diferencia recordando los dos partidos anteriores que tuvimos la oportunidad. También tenés toda la razón del mundo porque tampoco los dos partidos que le hemos visto al calle en Extremadura que nos hayan ofrecido una imagen como el Brasil del 70, ¿no? Exactamente. A mí lo que sí me ha parecido es que el Mérida ha defendido bien, ha hecho contra importante Borja García. Borja García va a entrar al comienzo de esta segunda parte y también está ahí Javi Chino con él, con lo cual le manda Germán, el preparador físico del Mérida a Borja que intensifique el calentamiento. Quizás también no querrá correr riesgos con Iván Matas que la pasada semana no jugó y que además tiene un amarillo. Claro, yo pienso y además en la posición que juega Iván Matas pues Borja y que también estaba haciendo una excelente temporada. Borja era o es un hombre importante en el entramado de Antonio Gómez y bueno y anteriormente en Ángel Alcázar, ¿no? Bueno pues a esta hora también se están jugando otros partidos en este grupo. A esta hora en el 24 de la primera parte malas noticias para el villanomense porque va ganando el recreativo de Huelva 0-1 en Murcia. Ha marcado Molina nada más comenzar en el minuto 5 en la nueva condominia ante el Real Murcia, el líder del grupo que está pasando también un bache considerable en las últimas jornadas. El otro partido que está a punto de llegar al descanso que arrancó a las 6 y cuarto. Se está jugando en Lepe, San Roque, empate a 0 frente a Ucan. Los dos equipos murcianos jugándose el liderato del grupo pero por el momento vamos a confiar por los intereses de los equipos extremeños que el Real Murcia remonte su partido frente al recreativo de Huelva. Llega el grupo primero, en el grupo donde está el cacereño, ya ha terminado el primer partido de la jornada. Uno de los dos derbys gallegos que hay en esta jornada. El Coruso ha ganado 1-2 en el campo del Compost. Compostela se queda penúltimo con 32 puntos. Ya solamente podría sumar 9 más mientras estamos viendo alguna de las jugadas de esta primera parte. Coruso ahora mismo ya solamente podría empatar a puntos con la Arandina, perdón, Compostela, con lo cual pues prácticamente las opciones de salvarse para el Compostela quedan muy lejanas. Ya solamente le quedaría mirar a la promoción mientras que el Coruso alcanza los 45 puntos que... Sí, yo creo que lo asegura ya prácticamente. Le podría asegurar valer ya para la permanencia pero bueno habrá que esperar que pasan en las tres jornadas que quedan. Ahí estamos viendo el fenomenal lanzamiento de falta de Alejandro Zamora y ahí el disparo desde el centro del campo de Aitor García. Que lo ha hecho con intención, yo pensaba que se lo había quitado del mes. No, lo ha hecho con intención, ha mirado. O sea que hay que... Yo tengo que rectificar porque yo digo no, es que le ha pegado como viene. No, no, no. Y ahí ha pegado, ha pegado Román. Tenía que haber avanzado un poquito más aunque tenía a César muy encima. Buenos detalles pero intermitentes en el juego. Sí, no, no. Yo creo que Cádiz tiene muy buenas condiciones pero poquito a poco. Bueno pues en el grupo primero también arrancó a las 6 de la tarde. Otro encuentro que también está en juego, su de al descanso. Empatan a cero, Celta y Racing de Cerrol por el momento pues... Son los dos partidos que se están jugando. En estos momentos. Un comentario que ha hecho anteriormente lo de Iván Mata que posiblemente es Borja García pero yo creo que también Javi Chino porque Paco Borrego también tiene una tarjeta y a mí me parece que están los dos intensificando el calentamiento y que sería concejable porque quizás en esta segunda parte arriesgar sería innecesario, ¿no? El Mérida tiene en el banquillo a Sebas Gil como portero suplente. Jesús González, Javi Chino, Borja y Gonzalo Suárez. Ahí están viendo precisamente a los jugadores del Mérida sobre el terreno de juego en estos minutos de descanso. Jesús González, que el pasado domingo ante el Linares en el Romano fue titular y hoy está en el banquillo. Jugó 46 minutos. Sí, en el descanso fue sustituido por Pablo Gil que precisamente hoy se ha quedado fuera de la convocatoria. La jornada mañana para los equipos extremeños a las 6 de la tarde va a jugar el Cazareño en casa frente a la Arandina. Toda la suerte del mundo para el equipo de Marcos, al que solo le vale ganar. Toda la suerte del mundo al Villanomense de Sanlúcar, al que solo le vale ganar. La lucha de los dos por salir de esa zona de descenso después de esta jornada. Solo quedarán tres para el final. 270 minutos en los que se va a decidir el tramo final de la temporada. Ahora en tercera división la jornada se va a abrir a las 8 de la tarde con el San Vicenteño Arroyo. Complicado, ¿eh? Y el resto de la jornada para mañana domingo. Bueno, pues esperando a que salgan los protagonistas al terreno de juego. Tanto del Cádiz como del Mérida. Un Cádiz que encadena cuatro jornadas sin ganar. El Mérida, pues también está encadenando una racha de varias jornadas sin conocer la victoria. No gana fuera de casa desde el 0-1 al Villanomense el pasado 3-13 de marzo. Vizcaíno dimisión, le pone. Sí. Pancartas hacia los propietarios del conjunto amarillo cuando ya salta el conjunto extremeño al terreno de juego. Vamos a ver quién es el hombre que se ha quedado en el banquillo. Cinco partidos sin ganar. Lleva el conjunto extremeño con tres empates y dos derrotas. Por el momento la línea defensiva los mismos. Yo creo que están todos. Sí, están todos. Por el momento no va a haber cambios. Estaban los diez jugadores de campo sobre el terreno de juego. Raúl Moreno en portería y el Cádiz que tampoco ha hecho cambios. Tienen el banquillo, Álvaro Cervera, observando el ex del Dieter Zafra, Mantecom, Salvi y Despotovic. Quizás es probable que le dé minutos a Salvi que lleva varias jornadas sin jugar por lesión. Es un hombre que les puede romper el partido. Y está entrenando ya con normalidad con el grupo. O sea que, según la prensa... Esta semana ya, el miércoles, se empezó a completar los entrenamientos con sus compañeros. Sí, yo creo que es posible que pueda entrar. Bueno, pues va a arrancar esta segunda parte. El Cádiz que va a jugar a la derecha. El Mérida que va a jugar a la izquierda. Recuerden que a las ocho y media Extremadura Noticias y a las nueve Extremadura Deportes con Alba Lancha y Fernando Sosa para repasar todo lo que está pasando en el deporte extremeño a esta hora. Que es mucho. Y también pues el deporte a nivel nacional e internacional. Arranca la segunda parte. Puso el balón en el juego el Cádiz. David Sánchez retrasando para Aridane. Tocando ahí para Miguel. El central zurdo del conjunto amarillo. Cambia el juego hacia el costado derecho de nuevo ahí para Juanjo. La rara situación de los dos laterales lo hacen en semicírculo. Metiéndolo en medio campo. Alejandro hasta labores de ascensivas para ayudar a sacar la pelota. Porque el Mérida tapaba muy bien la salida de Abel Gómez y David Sánchez. En el centro de Juanjo muy pasado. Va a ceder sangre de esquina a Joaquín. Era lo único que podía hacer. Efectivamente porque tenía un contrario que le estaba buscando la espalda. Lo ha hecho bien. Joaquín ya es un futbolista ya hecho ya veterano. Ya cortido en la segunda división. Ahí va a sacar de esquina de nuevo el Cádiz. El primero en esta segunda parte lo pone ahí David Sánchez. El remate de Aridane en falta. Estamos muy pendientes también esta tarde de la Liga Nacional de Juveniles. Porque la Cruz Villanomense puede lograr esta tarde el ascenso. Algo histórico para el conjunto de Villanueva de la Serena. Y para Villanueva de la Serena. Por el momento empata uno al descanso. Con el cacereño. Frente al cacereño en los campos de Pirilla. Los campos Manuel y Sánchez Delgado. También estamos muy pendientes de lo que ocurra en ese encuentro. Con ese empate les valdría para ascender. A falta de cinco partidos. Y acompañar al dios cesano en división de honor de Juveniles. Lamentablemente Pueblo y Flecha que han representado a la región. Durante esta temporada han perdido la categoría. Ahí está Salvi. Calentando desde estos primeros compases de la segunda parte. Ahí recupera el Beria Zamora. A punto de dormirse. Sí. Se durmió, lo perdió. Lolo Pla. Sale jugando por banda. Consigue tocar ahí para Román. Tienen labores defensivas para recuperar. Iván Mata juega Troiteiro. Abriendo en manda izquierda. Ahí para Aitor García que comienza ahora jugando en manda izquierda. No controla en el medio del campo. Iván Mata se la queda. Y Lolo Pla. El pase. Muy bien. Providencial en el cruce César Morgado. Pues Iván Mata es tocando de nuevo para Johnny. El balón en banda para Aitor García. El hombre que progresa al centro. Aridane va a conceder saque de esquina. Pero no. Va a despejar y va a enviar a saque de banda Juanjo. En estos primeros compases de la segunda parte. Muy bien. Esos zarpazos de Aitor. Esos son los que tiene que dar. ¿No? Para que... A medida que pase a la segunda parte. Si el Cádiz se va volcando más. Ahora contra el Mérida. Le creará. Puede ser mucho más peligroso. Porque es cuando más cómodo se encuentra el equipo de Antonio Gómez. Muy la ansiedad de Cádiz. ¿No? No hay nada. Estaba lo que ha dejado muy cerca. Puede entender que se deja caer. Porque ve que... Ha visto la jugada perfectamente. Por ahora no se lo vamos a tener en cuenta a Ricardo Escudero Marín. Que si se hubiese equivocado muy bien. Sí. Se lo hubiéramos agradecido. Por supuesto. Ahí vamos a ver de nuevo la acción. En esa jugada. En esa primera. Es cierto que el jugador del Cádiz queda al pie antes de que llegue Aitor García. En la primera jugada en la que él se anticipa a Jandro. Si es una jugada en la que es muy fácil. Que el defensor meta el pie y haya contacto y caiga. Sí. Para un colegiado meticuloso. Mira, mira, mira. Troiteiro. Troiteiro. Y solo contra el mundo el disparo. Por encima del marco de Ballester. Ahí hay que darle total autonomía a los futbolistas de esta calidad. De esta y de cualquier otra. Pero en el área es primordial que tengan libertad para hacer lo que saben. Lo mejor de esa acción de Troiteiro es que terminan la jugada en Mérida. Efectivamente. Porque le permite ordenarse para defender de un ataque corta. Ahí en el medio del campo. Moscardó, Aridane. Abel Gómez. Abre nos manda para la carrera del Holopla. Despeja ahí Johnny. Ahí entre Juanjo y Aridane. Casi entre los dos se choca. Moscardó la recupera en el medio del campo. O falta. Ahí muy bien. El colegiado estaba encima. Podía haber dado el líder a ventaja. Pero no salía en unas condiciones limpias, digamos, el jugador del Mérida. En estos minutos el PSOE. Mira que viene el Mérida tocando, triangulando por el centro del campo. Se le ha ido un poquito, un pelín largo. Pero que bien trianguló para salir de esa presión el equipo de Antonio Gómez. Jugadores del Mérida también calentando. Viene Troiteiro. Ahí se le marchó. A Troiteiro fuera de banda. Reclama al jugador del Mérida que fue el del Cádiz el último en tocar. Pero no le entendió así el asistente que estaba más cerca en esa jugada. No tenía posibilidad de salir porque estaba muy pegado a la banda y era por dentro. Está acostando más al Cádiz a elaborar jugada en estos primeros compases de la segunda parte. Ya no tocan con tanta comodidad y el Mérida... Está tocando mejor. Ahí recupera ahora sí el conjunto amarillo. Vaya Paco, lo decimos antes. Bueno, bueno, claro. Vaya pareja que se han sacado entre Lolo Plá y Jandro. Ahí Lolo Plá retrasando para Andrés. Se la da para David Sánchez. Ahí tira la diagonal buscando la entrada desde atrás de Jandro. Perdió la verticalidad con la portería. Va a ser saque de esquina para el conjunto amarillo. Esos son los desplazamientos de David Sánchez. Del hombre de banda derecha que se cuela entre el central y el lateral. Cómo busca el paso es bueno y el desmarque también es bueno. El de Jandro. Todas las jugadas buscando a Johnny. Sí, pero Johnny, tengo que decir que Johnny está respondiendo. Está muy... Ahí la pone Jandro. Pasado tocó muy bien. Ahora Raúl Moreno reclamaba falta el guardameta del Mérida. Pero dice el colegiado que sigue el juego. Aitor García no pudo iniciar la contra. Pero sí ahora Johnny. Tocando ahí en cortito para iniciar jugada al conjunto extremeño. No tiene... Román no tiene el asiento de un delantero. Ya es chulo. La baja del Guiza en los primeros... La lesión del Guiza ha sido durante el calentamiento. Lógicamente pues... Quieras que no, pues... Cierre potencial ofensivo, ¿no? Efectivamente. Sí que se le ve en buenas condiciones. Se le ve mucha rapidez. Todo eso bien. Pero cuando tiene el balón, pues la verdad es que... Que no es igual que un jugador ya hecho. Paco Borrego salió de la cueva. No vio claridad en el pase. Y prefirió jugar hacia atrás para Zamora. Que lo hace ahora manda izquierda para César Morgado. Cambiándole el juego para Pedro Conde. Venía de posición de... Fuera de juego el delantero cordobés del Mérida. El máximo realizador del conjunto extremeño. Sí, Pedro Conde tiene 13. Y Guiza tiene 12. Que son los más simuladores de los respectivos equipos. Ese balón en largo toca de nuevo César Morgado. Todos los goles de Pedro Conde le han dado puntos al Mérida. Menos el que marcó frente a la olla Lorja. Y frente al Melilla en el Romano. Ahora estamos viendo de nuevo la acción del fuera de juego de Pedro Conde. O también decide... Cádiz tiene 31,4 de media de edad. Y el Mérida 26,9. Mucho más... Bastante más joven en el Mérida. Esa pelea entre Borreco y Román. Muy encima del juego el colegiado. Ricardo Escudero Marín. Juega de nuevo el conjunto extremeño. Conducía por el centro del campo. Iban Matas. Tenía cerca de la Moscardito y Teiro. Pero... Perdió la bola. Han robado y en medio campo es peligroso que roben ahí porque buscan las contras. David Sánchez buscando a Román. El balón suelto va a recuperar de nuevo el conjunto extremeño. Troiteiro que dirige las contras. Tiene la banda derecha. Ahí van Matas. Ahí sigue Iban Matas recortando. Se viene a la frontal. El disparo con pierna izquierda. Le sale en un pase. Hace Héctor García. El centro de Héctor García buscando. La llegada de Troiteiro. Tuvo que tocar a Andrés. Porque esa pelota iba con muchísimo peligro. Y eso que ahí no podía hacer otra cosa. Aguantado y la ha puesto. Muy bien. Buscando ahí a Troiteiro. Que ya armaba la pierna izquierda para el disparo. A sacar de banda de nuevo. Ya lo hace el conjunto extremeño. Juega Troiteiro. Se le va a marchar. Decailló a la derecha. No controló. Saque de banda para el conjunto del Cádiz. Va a entrar Salvi. Se pone en pie Carranza porque va a entrar Salvi. ¿Cómo se ha ganado? El respeto de la gente. Un hombre que no contó mucho en el comienzo. Que su mejor partido en el comienzo de temporada fue los dos goles que le hizo el Villanovense a finales del mes de septiembre. Y después poquito a poco ha ido ganando su hueco en el once. Fue el que marcó el gol. Se metió al 16 de final de Copa frente al Laredo. Ay, jugando en banda izquierda Lolo Pla. Lolo Pla, el disparo fuera. El disparo de Lolo Pla se marchó desviado. Y después pues le vimos los dos goles que hizo Villanova de la Serena a mitad del mes de febrero. Y la verdad es que muy vértice. Bueno, ya lo conocíamos, ¿no? Que a Salvi lo conocíamos porque hizo una gran temporada en el Villanovense. Bueno, prueba de ello es que le valió para firmar por el Cádiz, ¿no? Ya está ahí. Ya está preparado para entrar en el terreno de juego. Vamos a ver quién es el hombre que se retira del conjunto amarillo. Pues a Marcia Román. Y cómo le sirva la grada a Álvaro Cervera, Pago Ramos. Porque es un chaval de la cantera y un chaval que la verdad es que se está ganando también la confianza de... Sí, pero se va a quedar arriba como única referencia ofensiva en Lolo Pla. Es lo que más sorprende a los aficionados del Cádiz, ¿no? Porque si solamente les vale ganar, quitar a un delantero centro, ¿no? Efectivamente. Hombre, para nosotros que no entrenamos, pues sería bueno que hubiera quedado un central, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero es el primer cambio de Álvaro Cervera como entrenador del Cádiz. Sí, ahora lo va. Y ya de Sidman, Paco. No es bueno eso. Eso no es bueno. Bueno, pero ya la afición ya de Cádiz también cuando lo firmaron, no te creas tú que todos comulgaban con esa decisión, ¿no? Bueno, ha habido mucho la prensa, sí. Álvaro Cervera, que sí, que ha sido un buen futbolista, pero como entrenador la verdad es que tampoco ha hecho grandes cosas. Bueno, subió al Tenerife a segunda división. También ha entrenado en primera, dirigió al Racing, en segunda al Recre y al propio Tenerife. Y en segunda división B, pues Castellón, Almanza, Alicante. Pero no se ha mantenido mucho, no se ha mantenido. Ahí juega de nuevo el conjunto amarillo al centro, pasado el segundo palo. Muy pasado. Maserza que de un mes ha estado lesionado Salvi desde el 20 de marzo. Primer cambio en las filas de Antonio Gómez. Contrarresta al técnico gallego del Mérida. Va a entrar en el campo Borja. Se va a retirar del terreno de juego Iván Matas. Lo que comentamos al descanso. El cambio en las filas del conjunto extremeño. Borja García que fue titular la pasada semana. Se va a Iván Matas. Un jugador que sobre todo en este último tramo de la temporada, ¿no? Las lesiones le han impedido jugar más. Y su presencia en el campo siempre ha sido, lo ha notado para bien mucho el Mérida. Sí, sí, se ha notado. Pero también hay que decir que Borja era uno de los fijos en las alineaciones del Mérida. Borja también ha crecido muchísimo. Borja ha jugado 32. El de hoy va a ser subpartido 33, si no me equivoco. Un hombre que ha jugado muchísimos encuentros. Ahí jugando de nuevo el conjunto del Cádiz. Tocando por banda Juanjo. Haciendo la pared con Jandro. Se echó al suelo Johnny. Y vamos a ver cómo ha recompuesto Álvaro Cervera en la parte atacante, ¿no? Le decíamos que... En principio Jandro por dentro, acompañando a Lolo Playa y Salvi en Mamba. El saque de banda de Juanjo va a recuperar el Mérida. Sale la contra. Que bien se marcha ahí a Héctor García. Pero se llevó ahí al cruce a Aridane. Se dio el pase muy largo el jugador del Mérida, David Sánchez. Se mete el balón ahí en profundidad para la incorporación ahí del Lolo Playa. El centro de Lolo Playa va a despejar Joaquí Flores. Andrés Sánchez tocando ahí para Abel Gómez. Tocando de nuevo para el lateral zurdo del conjunto del Cádiz. A punto de llegar a la hora de partido. Jandro. Debe va a tener que emplearse a fondo labores defensivas porque poquito a poco el Cádiz querrá hacer algo más, ¿no? Yo estoy, hasta ahora estoy viendo que está defendiéndose bien, que está cortando todos los avances, que lo está llevando. Tiene que tener más continuidad y llegar a re... Oh, vaya entrada por detrás. Debe ser cartulina amarilla para Andrés. No. Este es el hombre que decíamos en la primera parte, que le hizo la entrada a Héctor García cuando ya le superó. Y esa entrada a la altura de la rodilla perfectamente, que puede ser roja. Sin balón. Sin opción de jugar balón. Todavía está el balón al medio, pues bueno. Pero además es que no le ha amonestado. No, nada. No le ha amonestado el colegiado. Vaya entrada que acaba de hacer Andrés Sánchez, que ya lleva dos. Dos en las que perfectamente podría haber sido amonestado. El colegiado con 31 años yo creo que es jovencito, pero también... Es un colegiado con varias temporadas en la categoría. Ojo, y Álvaro García que entra dentro del área. Se perfila el disparo. Oh, que se paseó por delante de la portería de Raúl. Afortunadamente no pasó nada. Tengo la seguridad que la prensa de Cádiz va a decir el próximo día que Alvarito es el que más peligro creó. Y hasta ahora es cierto. Hasta ahora es cierto. Que no le van a regalar nada. Pues ahora estamos viendo de nuevo la jugada. Esta cuarta temporada de Ricardo Escudero Marín del colegiado. En la categoría juega Jandro. El balón en profundidad para Álvaro García. Ahí en la pelea con Paco Borrego va a alejar el peligro. Joaquí Flores para que la defensa del Mérida avance metros. Pedro Conde se la da a Troiteiro. Ahí dispara un poquito el tempo del partido en Mérida. Joaquí Flores para Troiteiro. Deben aproximarse para tocar, tocar, tocar. En zonas donde no haya peligro. Y yo creo que puede morir el ataque en el área del Cádiz. Quizás esos pases a diagonales de Paco Borrego son una concesión grande para el Cádiz. Cuando quizás hay opciones de poder tocar más cerca para poder mantener la posesión de la pelota. Alejandro sufrió falta, la señaló ahí el colegiado. Abel Gómez que ya la pone en juego para Andrés. Tocando de nuevo para Abel Gómez. Una hora de partido, 30 para el final más lo que prolonga el colegiado Salvi. El control de Cácer con el pecho, pero qué bien lo taponó ahí Johnny. Johnny estaba jugando para mí fenomenalmente. La entrada ahora de Aridane con el pie a la altura del cuello de Pedro Conde. Sí, ya la ha pedido disculpas unas cuantas veces. Sí, pero también me vuelve a sorprender lo mismo, ¿no? Que tampoco el colegiado. Sí, pues creo que ahora... La entrada también con la rodilla. Pues se la vas a enseñar, ¿eh? Vamos a ver si le ha mostrado, ¿no? La cortina de Madrid. No, yo creo que está el colegiado anotando porque se va a producir un cambio en las filas del Mérida. Se va Borrego y entra Javi Chino. Los dos jugadores con cartuginas amarillas que los quita Antonio Gómez porque no quiere correr riesgos. El técnico del conjunto del Mérida. Con buen criterio. Parece que no le ha gustado para nada a Paco Borrego el cambio. Sí, sí, se va enfadado. Se va enfadado Paco Borrego e incluso ha rechazado ahí el peto que le daba el torneño y se va directamente al banquillo. Son futbolistas ya hechos que tampoco aguantan estas, pero bueno, los profesionales. No me parece un buen gesto de Paco Borrego porque esto es como siempre. Es decir, cuando se quita un jugador, fuera de juego de Pedro Conde, que sea el jugador el que le digan quién tiene respeto para el compañero. Para el compañero y para el propio entrenador. Sí, es un detalle que seguro que el bueno de Paco Borrego se va a dar cuenta en cuanto lo vea o alguien se lo diga. Porque es un futbolista muy hecho, un futbolista que sabe lo que hace. Pero claro, están a 150 pulsaciones, tampoco sabe... El entrenador también, porque seguro que Antonio Gómez en el banquillo también va buscando lo mejor para su equipo. El pase en profundidad de Andrés Sánchez, ahí ha caído Lolo Plá en esa carrera con César. Sí. Javi Chino que vuelve a jugar de central como la pasada semana en casa frente al Linares. Efectivamente, efectivamente. Esta semana hablábamos nosotros en Extremadura de deportes con Javi Chino. Y desde ello, toda mi vida ha sido central. Solo en los últimos años es cuando he estado jugando por... Por delante, efectivamente. De pivote defensivo, ¿no? Sí, que la gente se puede sorprender Javi Chino de central, ¿no? Y cuando ha sido central durante toda la vida. El propio Linares en segunda B, compra ojos de entrenador, el que fuera técnico del Cacereño. Luego aquí Sporting Villanueva, Badajoz, en fin, en muchos equipos. Siempre ha jugado más de central que no de stopper, ¿no? Efectivamente. Ahí juega Troideiro por banda derecha. Recorta hacia adentro Troideiro buscando el disparo. Mete el pase interior. Qué buena era la idea hacia Borja. Pero la vio muy bien ahí. Migue para despejar. Loja y el salto con Lolo Plá. Viene desde atrás Salvi en la pelea con Zamora. Va a retrasar atrás Zamora para Raúl. Dice que eche la pelota afuera porque está atendido un jugador del Cádiz en el terreno. De juego, la va a enviar fuera, Joaquín Flores. Es Lolo Plá, el hombre que ha recibido ese golpe. Cádiz no está cómodo. Y la afición de Cádiz está nerviosa. Ahí vemos de nuevo la acción. Pues muy similar a la que vimos al comenzar el partido entre David Sánchez y... Sí, igual. Y Vicente Moscardó. Pero lo que hemos hablado, ¿no? Que quizás realmente el Cádiz no ha estado cómodo en ningún momento, ¿no? No, no ha dominado la situación. Joaquín puede haber dejado salir el balón de banda para ganar unos segunditos y... No tener que entregar el balón al contrario. Que ven ahí, está poniendo de nuevo Johnny. La segunda internada de Salvi. Ha secruzado para Troiteiro. Lo ha cogido fenomenalmente y no ha permitido que lo desborde. O sea, eso es el estar encima, el no dejarle, el no darle espacio, el no darle metro. Yo creo que eso es importante. Y Johnny es un hombre también que está bastante curtido en la segunda división, ¿no? Ahí sale al cruce Johnny para... Don Javichino para despejar. Juega hacia atrás para Raúl, que se quitó la pelota de encima. Va a ser saque de banda de nuevo para el conjunto amarillo. No tiene tampoco Álvaro Cervera, también está un poquito pasivo, muy pasivo. Lo veo ahí en él. Pues ha llegado al descanso en Murcia. Sigue ganando el recreativo por 0 a 1. Del comienzo de la segunda mitad, empatan a 0 San Roque y Ucan. Junto con este encuentro, los tres que se están disputando esta tarde en el grupo cuarto. Mientras que en el minuto de acerca del 70, empatan a 0 Celta y Racing de Ferrol en el grupo primero. El Celta, el rival del cazareño en la lucha por evitar el descenso. Sigue la carga en Mérida, la internada de Joaquí Flores. El centro raso, que bien se anticipó llegando desde atrás. Ahí Pedro Conde tocando de nuevo hacia atrás para Joaquí. Troy Teiro y el desmarque por dentro. Traímos Cardó, preciera asegurar hacia atrás, jugando para Zamora. Zamora con Joaquí. Joaquí jugando entre líneas para Troy Teiro. Muy bien, buen pase interior. Que iba a hacer una genialidad Troy Teiro, pero se la dio Aridane, que sale de la cueva. Aridane en campo contrario. Va a abrir en manda para Salvi. Perdón, era para Jandro. Jandro buscando ahora sí a Salvi, pero se va a quedar sin campo. No, se quedó sin campo. Va a ser saque de puerta. Cuando tocó Salvi, ya había salido la pelota por línea de fondo. El jugador de Sanlúcar de Barrameda. Vamos a ver de nuevo. Vamos a poder salir de dudas. Ha salido completo el balón. Sí, había salido por completo la pelota cuando centró Salvi. Que las variantes de Álvaro Cervera tampoco le han dado resultado hasta ahora. O sea que eso sigue con la misma racha, con la misma forma de juego. Mira que bien que seguro hay César Morgado para recuperar, pero después falló en la entrega porque la envió fuera de banda. Toma Salvi, había dos pelotas. Las prisas de los recoge pelotas porque saque el Cádiz. Cuanto antes han hecho que hubiera dos balones sobre el terreno de juego. Saque neutral. Ahora se la va a devolver a Héctor García. Un buen gesto deportivo del jugador del Mérida. Enviando la pelota fuera de banda para que la ponga de nuevo en juego el conjunto amarillo. Venga Juanjo, tocando nuevo con Jandro. De nuevo Juanjo metiéndose por dentro, retrasando atrás para David Sánchez. Va a fallar en la entrega, recupera ahí Zamora muy bien por delante de la defensa. Apoyándose ahí en Jorge Troiteiro. La labor que está haciendo Jorge. Ay, el extraño que la acaba de tirar ahí en el medio del campo. Moscardo al... No, perdón, era Borja. Mabel Gómez. Troiteiro está muy cómodo sobre el campo. Claro, y le está creando muchos problemas porque se está viniendo un poquito, arrancando de atrás. Ojo que se ha golpeado el suelo, se ha podido desonar ahí solo David Sánchez. Avanzar Mérida, juega Moscardo. También nos manda. Muy bien, muy bien Joaquín. Joaquín le deja salir para que atiendan al jugador del Cádiz. Ahí vemos a David Sánchez. Se ha torcido. Sí, se ha torcido del suelo el tobillo. Está diciendo que... ¿No puede seguir? O que sí, porque están haciendo sus compañeros gestos hacia el banquillo. Mérida ha llevado el partido donde quería. Faltando un cuarto de partido, cero a cero. Y jugar con el rumrum, la inseguridad, la intranquidad. Y sin agobio. Sí. O sea, que es que ahora mismo Raúl no ha tenido que... Excepto ese balón que han cruzado, que no han encontrado rematador. Pero entre los tres palos, no. No. Entre los tres palos, para nada. Por el momento, perdón, tienen los guantes muy limpios. Pero ni en la primera parte. O sea, que cuando tú tienes un equipo, un equipo que está jugando con... Con la batalla del Cádiz y que no te hagan ocasiones de gol. Eso es que tu equipo tendrá seguridad. La tiene seguridad defensiva. Está jugando como quiere. Está tocando. Ahí me está pareciendo que está cómodo. Que está cómodo. Ahí se desmarchó a Troy Deiro cuando se prepara un nuevo cambio. Las filas del Cádiz. Va a entrar en el terreno de juego Mantecón. Un ex del Club Deportivo Badajoz. Veterano con muchísima experiencia ya en la categoría. Falta de saque. 36 años. De Andrés. También es un medio centro. Yo creo que ahí Abel Gómez quizás sea el hombre. David Sánchez. O David por la lesión. Sí. Si se está resintiendo, pues a lo mejor es preferible quitarlo. Antes de que la pueda ir a más. Va a sacar de banda Joaquín Flores. Pero hay que parar porque se va a producir el cambio. Pues se va a ver Gómez Paco. Tenías razón. También le pitan el segundo cambio a Álvaro Cervera. Segundo cambio. Segunda pitada que se lleva ya Álvaro Cervera. Mira qué expresión Paco Ramos. Me coge el equipo en una situación incómoda. Aunque esté ahí el cuarto, pero es incómoda. ¿Por qué? Porque Cádiz se tiene que clasificar. O creen ellos que se tiene que clasificar. El mazazo de la pasada temporada. Nunca vi que perdió la tercera eliminatoria frente al Bilbao Athletic. Pues es algo que quizás le esté costando digerir ese balón en largo. La carrera. Toda la ventaja hay de Javi Chino con Lolo Pla. Señaló la falta del colegiado. Era clara. Señaló la falta del colegiado de demeritense Lolo Pla en esa carrera ahí con Javi Chino. Hombre. Es evidente. Yo creo que... Muy bien, Javi. El colegiado de Lolo Pla con Javi Chino. Javi, muy bien. Que quizás también el colegiado podría haber dejado seguir la jugada porque... La ventaja era... Para el Mérida podía empezar la jugada Joaquín Flores. Pero bueno, tampoco le viene mal al Mérida. No, no, al revés. Yo creo que le viene mejor. Le viene mejor. Ahí salga en largo Raúl. Toda la ventaja ahí es para Aridane. Jugando es para Juanjo. El balón arriba. Optando ya por el fútbol directo el conjunto de Álvaro Cervera. Ahí salga y comete falta sobre Johnny. Saca ya rápidamente Zamora. Jugando ahí para Moscardó. Por el medio viene solo ahí a pedirle a la Borjita. Se la pedía a Moscardó. Cambio de orientación. Ya se arriesga mucho en Mérida con esos pases innecesariamente. Efectivamente. Esa es la palabra. Innecesariamente. ¿Por qué? Pues yo tengo que tener la procesión de la pelota. Me voy en las zonas donde no tenga problema. Se puede hacer escala en otros jugadores. Voy manteniendo. Voy manteniendo. Y el tiempo va pasando porque realmente... Fíjate dónde está el Cádiz de medio campo para atrás. Todo Cádiz. Y es el Cádiz el que tiene la presión por ganar. Por seguir cuarto. Porque solo tiene seis de ventaja sobre la olla. Que quedando después de... La olla tiene que jugar mañana. Bueno, pues... Es una renta muy amplia. Pero... La trayectoria que trae el Cádiz... El Cádiz pues se reduce rápidamente. Si no... Que se lo pregunten al Barcelona después de... Después de tener diez puntos, ¿no? Y están ahora con la soga al cuello. Más o menos, Paco. Va a sacar de banda Johnny. Es que Mérida tiene un buen equipo. O sea que no... Tiene buenos jugadores. Ya que bueno, ahí el detalle de Pedro Conde. Pero recupera de nuevo el conjunto extremeño. Juega la internada de Johnny. El pasa atrás. Han tocado a Johnny por detrás. Pedía penalti el colegiado. Pero señala falta... A favor del conjunto amarillo. Reclamada penalti Johnny. Vamos a verlo ahí de nuevo. Yo creo que ya va a tocar balón Juanjo, ¿no? Sí. Es muy corpulento y quizás ahí pues le... Estaba el colegiado muy cerca. Ahora señalan falta de César Morgado en esa acción con Lolo Plá. Dieciocho para el final. Más lo que prolonga el colegiado. Estamos viendo ahí de nuevo el ligero desplazamiento de César. Lo suficiente para ganar la posición. Pero el problema es que lo veo el colegiado. Cómo se ha hecho también o se ha rehecho César, ¿eh? A lo largo de... De haber firmado o estar en tercera y... De pasar temporada en el filial del Córdoba. Sí. Aunque perdió la categoría el filial del Córdoba. Pero fue uno de los hombres que... Fue un pilar. Más minutos jugó. El balón arriba. Tocó de cabeza a Aridane. Con muy poca intensidad. El balón se pierde por... Línea de fondo. Va a ser saque de portería para el conjunto extremeño. Y lo vamos a ver de nuevo. El saque. Yo creo que al Cádiz se le nublan ya las ideas. Tiene una venda en los ojos y ya no ve más allá. Y prueba de ello que no está dominando en lo que le queda de partido. Que podían decir, no, vamos a tocar, vamos a entrar, vamos a profundidad. Esa profundidad que había con Alvarito en banda, esa ya no está. Ahí vemos precisamente a Álvaro que ha optado por buscar a Lolo Plá en vez de intentarlo él solo. Como había hecho en muchos momentos de la primera parte. Es un tema que nosotros, pues la verdad, les deseamos toda la suerte del Cádiz a partir de mañana. El tema es cómo van a llegar a la fase de ascenso. Totalmente, a nosotros lo que nos interesa... Que hay que recordar que el director deportivo del Cádiz es Enrique, un buen amigo de esta casa. El ex del cacereño, el exjugador natural de Azuaga. Jugando de nuevo ahí el Mérida. Y Troiteiro que quiso golpear desde fuera del área. Recupera a Salvi. Bien cortó ahí Zamora. Ese intento de contra del conjunto amarillo. Pero de nuevo la pelota vuelve a los dominios de El Mérida. Que bien sale El Mérida. De esa acción el centro. Muy pasado. Pero qué buenos detalles está dejando el equipo de Antonio Gómez en Carranza. Y cada vez se pita más. El Mérida tiene, desde luego para mí, no el control total del partido. Pero que sí que lo está haciendo cómodo. Sí que domina más que domina el Cádiz. Y eso es importante. Perdona Álvaro. Si de cara no lo hacemos bien, como lo vamos a hacer. Ahí aguantando Pedro Conde. Saca la falta. Qué bien, qué listo Pedro Conde. Que ya se agarra rápido. Le dice Moscardo. Tranquilo amigo. No tenemos prisa. Ahí es verdad que él está agarrando. Pero es que es muy listo. Le da un desahogo a su equipo. Impresionante porque es un balón de arriba. Que la va a aguantar. Si sabes que no se va a anticipar porque sabe aguantarla. Abre los brazos. Algo va a sacar. O se sigue la jugada a favor del Mérida. Es una acción de peligro. O una falta de balón parado. No, un delantero de esto la verdad es que para un equipo... Impresionante el resultado que le está dando al Mérida. Todo el mundo se quedará con los goles. No se pensaba eso de él. Pero el trabajo que hace es impresionante. Último cuarto de hora. Ojo que vuelve a la carga al Mérida. Conduce Héctor García. Otra vez que diera un caño. Héctor García se prepara para el disparo. Gol, 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 gol de Héctor García. Un gol como el que marcó en Murcia. Gol, 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 gol de Héctor García. El caño a Abel Gómez. El disparo desde fuera del área. Pone boca abajo el Ramón de Carranza. Héctor García con su gol. Cadicero, Mérida 1. Vaya golazo que acaba de hacer Héctor García. Qué caño y qué disparo. Igual que en Murcia Paco Ramos. Hizo un caño y disparó a la base del palo. Pero aquí desde la frontal, desde muy lejos. Unos 30 metros. Sí, aproximadamente puede ser 30 o 30 y tanto metros. Marca Héctor García el 0 a 1. El gol que puede salvar ya de todo al Mérida. Para disfrutar en las tres jornadas que quedan. Hombre, con 47 puntos ya. El Mérida tendría tres partidos para disfrutar de la categoría. Y madre mía, cómo ha puesto el Ramón de Carranza, Paco Ramos. Ojo ahora la internada de Álvaro. Se le va a marchar. Silbidos. Es lo que estábamos comentando. Que el Mérida estaba jugando muy cómodo. Que el Mérida estaba dominando el partido. Que no estaba pasando por apuros de ningún tipo. Y eso se ha traducido en eso. Porque ha tenido más la pelota. La ha tenido más próxima al área del Cádiz. Que el Cádiz en el área del Mérida. El Sevilla Atlético tiene la pago Ramos. Porque el Mérida va a viajar dentro de dos semanas al final del Sevilla. Que es tercero. Ganó en campo de Ucran. Que es segundo. Empató en la condomina. Que es primero. Y por ahora va ganando en Carranza. Que es el cuarto clasificado. Va a haber un nuevo cambio en las filas del Cádiz. Va a entrar de Spotovic. El hombre que estaba fuera de la convocatoria. A 15 minutos para entrar. Para que arrancara el partido. Pero es que por la lesión de Wifa. Tuvo que entrar en el once Román. Y entrar él en la convocatoria. A Héctor García. Que ya le marcó la primera vuelta al conjunto del Cádiz. Además también hizo. Creo que hizo. Sexto gol. Fue expulsado. Hizo el gol. Y después fue expulsado. Un gol llegando desde atrás. También el futbolista de Spotovic. Tampoco va a ser un futbolista que. Porque no está haciendo nada. Después de haberlo firmado. También en el mercado de invierno. No ha hecho nada llamativo. Le señala el colegiado. La falta Vicente Moscardó. Cuando se va a producir el cambio. De nuevo en las filas del Cádiz. El tercero. Otra vez le pitan a Álvaro Cervera. Se marcha Jandro. Sí, bien. Se marcha Jandro para que entre de Spotovic. El tercer cambio en las filas del conjunto amarillo. La verdad es que Jandro también ha estado muy oscurecido. No ha hecho absolutamente nada. Algunos escarceos en banda. Pero poquita cosa. Claro, si tú a esos futbolistas. A los buenos futbolistas. No le ves absolutamente nada. Ya me dirás. Ahora mismo Mérida es el tercer mejor equipo fuera de casa. Solamente ha sumado más puntos fuera de casa que el Mérida. Murcia y Uca Murcia. Los dos primeros de la clasificación. Y es que es evidente que el Mérida. Pues ha sacado mejores resultados. Fuera de casa que en el Romano. El centro de Andrés. Va a despejar de cabeza Javi Chino. Va a ser saque de esquina para el conjunto del Cádiz. Es que en el Mérida 20 puntos en casa ahora mismo. Estaría sumando 27 como visitante. Sí, tiene 47 ahora. Ahí lo saque de esquina. El remate. Va a despejar ahí Joaquín Flores. 26 como visitante Paco. Ahí recupera de nuevo 6 victorias contando con esta. Y 8 empates. Ahí juega Aridane. Ha tocado ahí el balón con la mano Borja. Le va a enseñar a Marilla el colegiado. Cartulín Amarillas para Borja García. Tampoco ha sido. Cartulín Amarilla. Que señala ahí el colegiado. Ahora vemos de nuevo la acción. Corta el pase. Y es por lo que el colegiado penaliza al jugador del Mérida con esa cartulina amarilla. Con un resultado como el que lleva ahora Mérida yo creo. Y los jugadores que tiene. Yo creo que sí se responsabilizan un poquito. Y ha salido perfecta la línea al colegiado con el Spray. Un semicírculo. Preparado ahí para el lanzamiento de David Sánchez. De fondo se escucha con los aficionados del Mérida. Cantando en Carranzo. Disfrutando con la victoria que le puede dar a su equipo. La permanencia la pone arriba David Sánchez. Va a despejar Borja en la frontal Andrés. El balón suelto. No hay fuera de juego. Aridane. Va a despejar Javi Chino. Mejor que le callara la pelota Aridane. Puede montarla contra el solo Héctor García. Quería tocar pero ahora va a ser toda la ventaja ahí para Andrés. El balón arriba. Peleando por esa pelota ahí Lolo Plá. Le va a quedar a David Sánchez. Va a abrir en manda buscando ahí el centro. Lolo Plá. El balón ahí a la frontal buscando ahí a David Sánchez. Viene desde atrás para recuperar Despotovic. David Sánchez. Despeja de cabeza Joaquín Flores. Lógicamente el Cádiz va a apretar en estos últimos compases. Sí, es lo normal, ¿no? Ahí la pega Salvi. La pelota a los dominios de Raúl. Puede ser el primer disparo entre los tres palos del Cádiz en el 81. Sí, de esta segunda parte. Yo creo que si hay orden defensivo por parte del Mérida. No tiene por qué tener problemas. Aunque ahora en estos minutos que quedan el Cádiz lógicamente tiene que apretar obligatoriamente. Porque se lo demanda su afición, ¿no? Y este va a traer cola esta derrota. Bueno, pues el Mérida sería su sexta victoria fuera de casa. 5 por 0, 1. Solamente ganó 1-2 en Algeciras. Ahí tocó de cabeza Andrés Sánchez. Viene para despejar. Ahí Javi Chino. En Mérida cuando más cómodo está es con este marcador fuera de casa. Toca ahí de cabeza en el centro del campo. Tocando Mantecón. Apertura en manda para Salvi. Retrasando de nuevo atrás para Juanjo. Tocando de nuevo ahí para Mantecón. Ojo porque la olla al orca se podría poner a tres puntos del Cádiz. Faltando un 9 por jugarse, Paco. El centro de Salvi. Va a despejar ahí Javi Chino. Viene Johnny en el costado izquierdo para despejar. Ya si el Cádiz no se clasifica para fases de ascenso. Se tiene una auténtica que tome la olla al orca que mañana recibirá el Cartagena. A partir de las 7. Pero que le van a quedar cuatro partidos y no los va a tener. Tres. O tres. No lo va a tener fácil. La próxima semana visita Jumiña al centro de Salvi. Ahí entre los centrales. Despeja. Ahí finalmente ahí Javi Chino. La pelota de nuevo en el centro del campo. Tocando Mantecón. La apertura en manda izquierda para la subida de Andrés. Tocando ahí de nuevo para Lolo. Plase la da de nuevo para Andrés. Con Lolo que tampoco está muy contento. Pues fíjate ahí hace un pase ahí a Andrés Sánchez y lo pierden. Cómo está el partido. Está en el suelo Troiteiro que se deja de problemas físicos. Ojo a los tres partidos que le quedan al Cádiz. La próxima semana visita Jumiña. Recibirá a UCAM Murcia. Que es segundo. Y acabará la liga en la victoria frente al Real Jaén. Se ha recubrado de esos problemas Jorge Troiteiro. A mí particularmente hoy Sextal está haciendo un partido muy bueno. No es que sea un juego brillante. No es que hayan dominado Territo. Pero ha sabido darle la marcha al partido. Totalmente. El ritmo que en cada momento le interesaba a su equipo. Ahí ha perdido Borja que pedía disculpas a los compañeros. Jugando Mantecón. Tocando para David Sánchez. Abriendo de nuevo. Manda para la incorporación de Salvi. Otra vez. Qué bien etapa. Tercera vez que le roba el balón. Pero si un futbolista que sale de refresco como es Salvi con lo escordiante, con lo que desborda. Si Salvi es bueno en velocidad, Johnny está sabiendo defenderle en estático. Se anticipa. Está vigilando perfectamente. Pero sin darle metro. No me voy a medir en una carrera contigo. No, claro. Porque tengo las de perder, pero me tengo que anticipar. En eso está sabiendo leer muy bien su emparejamiento. Johnny. Hay falta que el centro del campo de Moscardó sobre el Olopla. Todo lo que hagan ahí en medio campo es bueno. Ahí jugando de nuevo Andrés Sánchez. Para David. Perdón, para Mantecón. Mueve el balón ahí en profundidad. La zona de nadie para Despotov. Y despeja Javi Chino. Tocando de nuevo más de izquierda para Andrés. Se va a perder la pelota por línea de bamba. Ya dentro de las prisas. Sí, ya está jugando con las prisas, con los nervios, el conjunto del Cádiz. Ahí jugando de nuevo Mantecón. Ahí no llegó ahí Álvaro García. Se pierde la pelota por línea de bamba. El ambiente en jugar así en casa, Pago, tiene que ser. Se va a producir el tercer cambio en las filas del Mérida. Va a entrar Jesús González. Se va a retirar Aitor García, que nos acaba de regalar otra bella obra de arte en forma de gol. Yo creo que Antonio Gómez lo saca para el aplauso. Pues sí, vamos. Porque desde luego para que recoja, porque el gol es impresionante. Así lo vemos. Pero es que antes de eso viene a hacer un caño como el que hizo en Murcia. Hace el caño y... Bien disparo. Seis goles esta temporada. También le marcó al Cádiz en la primera vuelta en el Romano. Ahí se va a llevar las felicitaciones de todo el mundo. Un abrazo cariñoso de Aitor, de Antonio Gómez, del técnico. Jesús González, que se va a colocar por delante de Joaquí Flores. Aunque vamos a ver si en la siguiente jugada intercambiarán las posiciones. Sí, sí, eso es. Buscando la naturalidad. No deja de ser curioso que teniendo dos laterales específicos, Jesús González, que jugó la semana pasada la segunda parte, Pablo Gil, que jugó la primera, hoy haya optado por Joaquí Flores. Pues teniendo unos extremos como tiene, a priori, como tiene el Cádiz. Ojo, ahora es el centro. Toda la ventaja es para Javi Chino que despeja. Porque los entrenadores suelen decir, bueno, vamos a coger bien a estos extremos para que no... Pero fíjate. Es el centro de Andrés, va a despejar César. ¿Tú crees que puede ser más por el rival? ¿O que independientemente de que hoy hubiera tenido enfrente a otro equipo, también podría haber usado lo de Joaquí? Pues yo creo, yo sinceramente creo que sí. Porque si hoy, con el partido que es, que a priori es un partido complicado, o era un partido complicado... Perdona, es que el mensaje que manda es que los específicos no me sirven, entre comillas, y opto por alguien que no es... Efectivamente. A menos que hoy es una interpretación que saco. Porque ahora mismo dice, bueno, vamos a poner en esta banda a Hitor García para que hagan la permuta de posiciones, tanto cuando entre uno como... Y le ha salido perfecto. O sea, lo han leído muy bien. Joaquí no ha tenido trabajo. Donde lo hayan desbordado, donde lo hayan quedado, le hayan ganado en carrera, ni nada. Él se ha desdoblado poco, pero ha salido en la primera parte, sobre todo ha salido con el balón. Ahí jugando de nuevo el Cádiz, que lo sigue intentando. Vamos a entrar en los últimos dos minutos más, los que prolongue el colegiado, que no va a ser mucho. Los cambios. Ahí jugando de nuevo el Cádiz, lento, sin ideas. Nada, nada. Al menos la llegada de... O sea, la mano... De nuevo del jugador del Mérida, creo que ha sido Johnny. Borja. No, Borja no, porque estaba defendiendo la acción. Entonces Johnny es... Johnny el hombre que estaba taponando ahí en esa jugada. Ahí jugando de nuevo el conjunto del Cádiz. Va a ser David Sánchez el que... Como no podía ser otro, ¿no? Ponga el balón en juego. Pierna izquierda, pero tampoco ha sacado provecho de esos lanzamientos tan peligrosos que él tiene. Ahí va a poner el balón en juego. La cuelga arriba. Va a despejar ahí. Ojo, tampoco. Llega abajo aquí Flores. Andrés Sánchez que llega desde atrás. Se la pone ahí para Mantecón. Mantecón que va a disparar. Con la cabeza Moscardó. La recoge Salvi. David Sánchez que la cuelga. Vamos. El Morgado. Muy bien. Ha señalado falta al colegiado. Fenomenal. Muy bien. Han defendido fenomenal. Ahí vemos de nuevo el tercer choque de cabeza. Lo que llamamos de partido. Con César. Sí. Ahora es con César. El hombre que ha recibido ahí el golpe de Lolo Blas. Pues el Mérida Paco está a unos minutos. Pues de sellar la permanencia en la categoría con Antonio Gómez y ante con Ángel Alcázar. Pero que no le han regalado nada en este partido. Yo creo que aquí ha sido, para mí, en la mayoría de los minutos ha sido superior al Cádiz. Ha jugado sin ningún problema, sin ninguna presión, con tranquilidad, en cierto modo dominando el medio campo. Y las contras eran más peligrosas que las del Cádiz. Ahora el Cádiz, pues, en estos minutos finales, lógicamente, no tiene otra que atacar, atacar, atacar. Mira Salvi ahora quiere desbordar por dentro a Johnny. Juega tocando apoyándose ahí en Juanjo. El lateral de nuevo se viene por dentro. Vamos a llegar al 90. Retrasa atrás para David Sánchez. Mete el pase en diagonal buscando la llegada desde atrás de Salvi. Despeja César. Prolonga Troiteiro. Estamos en tiempos de prolongación. Pedro Conde retrasando atrás. Una diagonal. Sí, pero yo creo que es el momento de jugar en cortito. Muy bien. Mira Pedro Conde que bien sale de la presión. Jugando ahí con Moscardó. Avanzando Moscardó. Se hace un autopase. Aunque tocó el defensor del Cádiz. Va a ser balón para el Mérida. Encima va a ganar el partido jugando el Mérida. En campo contrario. Va a gozar. Muy bien, pero a mí no me va a decir absolutamente nada. Que ha hecho mérito. Que el gol se lo ha fraguado y lo ha hecho. Vamos. Ha sabido y el Mérida aguantando. Vamos a ver ahí el tiempo de prolongación. Tres. Madurar el partido para dar el zarpazo cuando más le interesaba. Y qué zarpazo de Haitor. Ahí juega Pedro Conde de cara. Retrasando ahí de nuevo para César Morgado. El balón a zona de nadie. Él ha querido caer por la espalda de la defensa. Y dejarlo caer, pero le ha salido largo. Dos minutos para el final. Andrés. Tocando de nuevo para Alvarito García. El que apenas le hemos visto en esta segunda parte. Ahí se marcha en velocidad de Joaquín. El centro. Muy pasado a zona de nadie. Llega en el otro costado. Salvi. El centro de Salvi. Dan Johnny. Encima no sale de banda. Puede llegar Troy Teiro. Pero finalmente se le queda de nuevo el conjunto cadista. Salvi. Jugando nuevo para Juanjo. El centro. El balón ahí suelto dentro del área. Piden penalti. No lo coge Raúl Moreno. El balón ahí dividido. Sale el portero lejos del marco. Despeja César. La típica jugada de que un equipo ya se echa a la desesperada. Y empiezan ahí a juntar futbolistas. Otro centro al área. Va a despejar Javichino. El balón en la frontal de Spotobi. Spotobi no. Vamos a ver de nuevo la jugada. Si el balón le da la mano a Zamora. Pero porque el balón cae ahí. No puede considerarse como penalti. No efectivamente le cae. Él nunca se para el brazo del cuerpo. Javichino y Raúl que no despeja. Ahí luego también a César Morgado va a desarrollar. Pero bueno. Y prueba de ello el despeje que hace de puntera. Que eso nunca se le ve a él. Yo creo ahí que Antonio Gómez le está pidiendo a sus hombres. La mayor contundencia defensiva. Hombre, tampoco. Porque. Hombre, yo creo que lo entiendo. Porque está ganando el partido. Y ya en estos minutos que quedan no lo van a. Es que es ganar y asegurarse la permanencia. La temporada del debut del Meryl Asociación Deportiva. En segunda división B. El balón arriba de Andrés. Toca de cabeza ahí César. Buscando ya Troiteiro. Ahí tiene que acabar el partido. Aguántala. Está en un gran momento en este tramo final de la temporada. Balón en largo de Johnny. Y final. Final del partido. El Mérida da alzarpazo y la encarganza. El Mérida se asegura la permanencia. Felicidades a todos los que lo han hecho posible. También hay que acordarse de Ángel Alcázar. Que también arrancó la temporada y también sumó sus puntos. Directiva, plantilla, cuerpo técnico, afición. Es bueno para Extremadura. Y ojalá que lo que hoy está consiguiendo el Mérida. También lo hagan las próximas semanas el cazareño y el villanovense. Así lo disfruta la afición del Mérida. Con el gol de Héctor García. El Mérida es el tercer mejor equipo fuera de casa del grupo. Sexta victoria fuera de casa. Cinco por cero a uno. Hoy ganó con un gol de Héctor García. La cara del emeritense Lolo Pla. Que juega en el Cádiz. Triste por la derrota. Pero esa es la imagen. Como lo celebran los jugadores del Mérida. Con los aficionados. Que esta mañana. Se han desplazado hasta Cádiz. Hasta la tacita de plata. Para disfrutar de la victoria de su equipo. Para mí yo no tengo sinceramente. Que no le estamos regalando nada al Mérida. En adjetivos. Es un equipo que ha sabido plantear el partido. Lo ha hecho bien. Ha dominado la mayor parte del encuentro. Y yo creo que es justa, justa victoria. Con un gran gol. La consecución ha sido excelente. El disparo, el caño. Yo creo que eso nos tiene acostumbrados. Aitor. Lo dijimos al principio. Con este colegiado. El último equipo que ganó. Estremeño en Carranza. Fue el cacereño con Escudero Marín. Hasta hoy que lo ha hecho. El Mérida. Con un colegiado que también estuvo en la victoria. Por 4 a 0. Fíjense como lo disfruta. Yo creo las lágrimas de Johnny. Son las lágrimas de alegría. De toda la afición del Mérida. También de la afición extremeña. Porque el Mérida prácticamente no. Quizás pueda ser matemático. Pero virtualmente ya está salvado el conjunto de Antonio Gómez. Totalmente. Vamos. Que eso no... Sin ningún lugar a dudas. Ahí estamos viendo. Algunas de las mejores jugadas de la primera parte. De ese disparo cruzado de Lolo Plá. Que se plantó ahí delante de Raúl Moreno. La falta de Zamora. Que se marchó desviada por encima de la portería de Paul Ballesté. La primera parte. La primera parte al filo de la media hora. Que es cuando más cómodo se empezaba a encontrar el Mérida. Ahí empezó Aitor García a afinar la puntería. Con ese disparo desde el centro del campo. Que a punto estuvo ahí de sorprender al guardameta Paul Ballesté. En el día de su debut en Liga Román. Muy incisivo. Aunque intermitente en la primera parte. Ese disparo cruzado. Buen pase ahí de Lolo Plá. Le pegan con el empeine y se le va. Pone mal la... Esa falta de Freuteiro. Y el remate aquí de cabeza de César Morgado. Que Juanjo saca ahí bajo palos. Andrés. Andrés Sánchez. Sacó bajo palos. En esa jugada. Y ya estamos viendo imágenes de la segunda parte. El disparo de Lolo Plá. Es que si contabilizamos no ha ido entre los tres palos, no han tirado. La de Salvi. La de Salvi en el minuto 83. Nada más. Otra jugada de Alvarito García. Que ha pasado, sí, pero nada más. Quizás el mejor... Sí, pues estábamos diciendo que Álvaro García, pues... Pero la primera parte, la segunda ha estado muy oscuro. Y este es el gol. El golazo. El Leitor García, con Caño incluido el defensor, como el que hizo en Murcia hace cuatro o cinco semanas. Y esa es la imagen en directo a las ocho menos siete minutos de la tarde en el Estadio Ramón de Carranza con la afición del Mérida. Con esa imagen nos vamos a ir, Pago Ramos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y hasta la próxima, si Dios quiere. Bueno, pues nos marchamos. El Mérida ha ganado en Carranza. El Mérida ya está salvado. A las ocho y media, Extremadura. Noticias a las nueve. Extremadura Deportes. Muy buenas tardes, Extremadura.